Valkyrie e Dominación, capítulo 4576. ¿Quieres encontrar una princesa? En el infinito cielo estrellado, Kinchen voló rápidamente. Aunque escapó del reino del demonio meteorito y escapó temporalmente del control de Eclipse Supremo, el corazón de Kinchen todavía está pesado. Ha sido expuesto ahora, y solo puede estar seguro si abandona el mundo del diablo. Sin embargo, Sisi aún no lo ha encontrado, ¿cómo puede irse? Se debe encontrar a Sisi lo antes posible. ¿Colgando Supremo? Murmuró Kinchen, esta es la única esperanza de que se pueda encontrar a Sisi en este momento. Uy. Kinchen sacudió su figura, desapareció de repente y entró directamente en el mundo caótico. En este momento, en el mundo caótico, el Supremo suspendido ya estaba en estado de shock sin fin. ¿Muerto? ¿Tanto el Flamedemon Supreme como el Black Grave Supreme están muertos? Estas son las dos potencias de nivel Supremo, una es el patriarca del clan Flamedemon, la otra es el líder de Black Graveland, las dos potencias de nivel Supremo, las figuras más importantes del mundo de los demonios, se han caído así. Estaba en trance, incapaz de soportar la conmoción de su corazón. Durante tantos años, ¿cuántas batallas han logrado el ejército justo y la raza demoníaca? En los primeros años, todavía hubo algunos resultados, pero en los últimos años, el ejército justo ha sido suprimido y no hay lugar para sobrevivir. ¿Pero qué pasa ahora? Los dos seres supremos fueron decapitados directamente por Kinchen, y este tipo de impacto fue como un viento violento y olas enormes, y el impacto fue ferozmente en el corazón del Supremo suspendido. ¿Cuándo fue tan fácil matar al Supremo? ¿De dónde salieron estos tipos? Justo cuando estaba conmocionado en su corazón, de repente, apareció un aliento aterrador, de repente apareció frente a él. Es Kinchen. Ver menos polvo. Maestro. Mi señor. Tan pronto como Kinchen apareció en el mundo caótico, el Lord, Blood, Reversa, Intancestor y otros dieron un paso adelante para saludar, con expresiones emocionadas. Kinchen no dijo nada, solo sonrió y miró a Xuan con Supremo, apareció una silla detrás de él, y se sentó directamente con una postura relajada, y luego miró a la otra parte. Con una sonrisa en el rostro de Kinchen, sonrió por un momento, pero su corazón tembló con una sonrisa. Esta era la existencia del Demonio Supremo de la Llama y la Tumba Negra Suprema que habían sido directamente asesinados antes. Lo vio con sus propios ojos, y no había absolutamente ninguna falsedad. ¿Quién diablos eres tú y tú? Supreme Supreme miró a Kinchen frente a él, así como al Señor del Demonio del Abismo, el Señor de todas las almas y el fuego celestial, que estaban suspendidos entre los cielos y la tierra. Algunas personas, había ansiedad y tensión en sus ojos. ¿Quiénes somos? Kinchen sonrió, miró a Wanling Demon Sovereign e hizo un gesto. Wanling Mozun inmediatamente dio un paso adelante, lo miró y sonrió. ¿Aún no lo has visto? En realidad soy igual que tú. Pertenezco a la existencia del antepasado de los anti, Demonio del Abismo. ¿También eres la existencia de los antepasados de la resistencia al Demonio Profundo? El Supremo Shinkong lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Es el ejército justo? Imposible. Aunque los miembros del ejército justo no los conocen del todo, al menos han oído hablar de ellos. No hay absolutamente ninguna gente frente a ellos. ¿Qué están haciendo? Los ojos de flotante Supremo parpadearon, y su corazón de repente se puso muy alerta. Wanling Demon Venerable obviamente vio la vigilancia en el corazón de Suspended Supreme, y dijo a la ligera. De hecho, también soy parte del ejército justo hasta cierto punto. ¿Estás también el ejército justo? Suspense Supremo dijo solemnemente. Imposible estoy en el ejército de los justos. Nunca he oído hablar de ellos. ¿Cómo podrían ser el ejército de los justos? Nada es imposible. Abajo, el demonio de todos los espíritus, de All Souls los demonios, sin embargo, no eran tan prestigiosos como los predecesores en el próximo año, por lo que los predecesores pueden no conocer a los jóvenes en absoluto, pero los predecesores deben haber oído hablar del clan de demonios al que pertenecen los jóvenes. ¿Eres de la raza demoníaca Wanling? Había una incredulidad increíble en los ojos del Supremo Shunkong. Miró al señor demonio Wanling en estado de shock, con una mirada de horror. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿No está la raza demoníaca Wanling ya aniquilada hace mucho tiempo? La raza demoníaca Wanling era una poderosa raza demoníaca de primera línea que se reveló contra los ancestros del demonio del abismo. Bajo los poderosos medios del ancestro demonio, toda la raza demoníaca de los 10,000 espíritus cayó, casi ninguno de ellos sobrevivió. Pero ahora, la raza demoníaca de los 10,000 espíritus realmente sobrevivió, ¿cómo puede esto hacer que Shuang Kong Supremo no se sorprenda? Puede ser que mi vida no debería ser asesinada por mis antepasados del demonio. En ese entonces, los antepasados del demonio profundo llevaron al clan oscuro a invadir el mundo de los demonios. Todo el ejército fue destruido pero la generación más joven sobrevivió, escondiéndose en la oscuridad, estudiando el poder del clan oscuro con su amigo, Esquifir Venerable, y afortunadamente escapó del peligro. Más tarde, el joven y Esquifir Venerable fueron atacados y asesinados y casi mueren. Hay un rastro de emoción en la voz del señor demonio Wanling, si no hubiera sido por el joven Chen para entrar en el terreno de prueba del cielo y salvar mi alma, habría sido aniquilado hace mucho tiempo, y mucho menos resucitado. Y conviértete en el supremo. El soberano demonio Wanling sintió el aliento en su cuerpo, un poco emocional, algo conmocionado. Gracias a Qin Chen, no solo sobrevivió, sino que también se convirtió en el supremo, continuando el toda la herencia vagabunda de la raza demoníaca. ¡Bum! En el cuerpo del señor demonio vagabundo, un aura de alma terrible impregnaba. Ahora no lo es. No puedo hacer nada falso, y verifiqué directamente su identidad. Realmente lo es, el aliento de la raza demoníaca de los diez mil espíritus. Sea la raza demoníaca de los diez mil espíritus. Suspended Supreme parecía sorprendido. En otras palabras, ¿son todos mi ejército justo? Está bien. Qin Chen levantó la mano e impidió que el demonio Wanling continuara hablando, luego miró a Shuang Kong Supremo y dijo a la ligera. Shuang Kong Supremo, hemos respondido a su pregunta, ahora, debe ser usted quien responda nosotros el problema es. Qin Chen habló, todos guardaron silencio y se hicieron a un lado, con una expresión respetuosa. Esto hizo que el corazón de Shuang Kong Supremo se sorprendiera, e inexplicablemente sintió una fuerte sensación de disuasión y opresión. Bajo la mirada de Qin Chen, tuvo una leve sensación de palpitaciones, porque sabía que este grupo, dirigido por Qin Chen, un grupo de Supremo, todos obedecieron las órdenes de Qin Chen. ¿Qué quiere saber? Qin Chen dijo a la ligera. Se rumorea que el ejército justo fue establecido por la princesa demonio Liang Xin Lu. Quiero saber la posición de la princesa demonio Liang Xin Lu. Todos en el lado se sorprendieron, Qin Chen vino al reino demonio, pero vino a buscar a la princesa dios demonio para refinar a Xin Lu. ¿Quieres encontrar una princesa? El Supremo suspendido parecía asombrado e inmediatamente negó con la cabeza, no lo sé. Boom. Tan pronto como bajó la voz, Qin Chen levantó repentinamente la mano y una fuerza aterradora golpeó al Supremo Xin Kong, disparándolo directamente. Puff. El Shuang Kong Supremo soltó una botanada de sangre, su expresión se puso extremadamente pálida en un instante, y su expresión estaba asustada, mirando a Qin Chen con asombro. En ese momento, incluso tuvo la sensación de enfrentarse a la muerte, como si hubiera visto a los dioses, que querían arrastrarse bajo los pies de Qin Chen, no pensaban en resistir y serían aniquilados de un solo golpe. ¿Cómo es esto posible? Incluso frente al Máximo Supremo, no se sentiría así. Capítulo 4577. Soy una raza humana. Lo que no sabía era que este era el mundo del caos y el mundo de Qin Chen. Aquí, Qin Chen realmente parecía un dios, y nadie podía desobedecer sus pensamientos. Supreme Supreme miró horrorizado a Wanling Demon venerable, sus ojos parecían decir. ¿No dijiste que también eres un ejército justo? ¿Por qué todavía tienes que hacérselo? La expresión de Wanling Mozun era indiferente, y no dijo una palabra, indiferente a la expresión de Shuang Kong Supremo, como si no lo hubiera visto. Qin Chen se puso de pie, su expresión indiferente, y avanzó lentamente, sus pasos cayeron al suelo, como la voz de la muerte. Debes recordar que el anterior tú, incluido todo tu clan, ha sido tomado por el clan demonio del vacío. La gente está mirando. Si no fuera porque este asiento llegara, ahora estás muerto, e incluso tu tribu ha sido destruida. Este asiento te ha salvado a ti y personas. Se puede decir que toda tu familia mi vida es mía. Si te pregunto algo, responderás lo que sea. De lo contrario, te mataré y mataré a toda tu familia. ¿Entiendes? ¿No es el ejército justo? Suspense Supreme parecía asustado y exasperado. Señor Unlindemon Sovereign es un ejército justo, pero yo no lo soy, soy una raza humana, dijo Qin Chen a la ligera. ¿Eres una raza humana? Supreme Supreme miró a Qin Chen con incredulidad. Aunque, también vio que Qin Chen no parecía ser una raza demoníaca, sino un humano. Después de que salió de la boca de Qin Chen, todavía estaba sorprendido. ¿Por qué apareció la raza humana en el mundo de los demonios? Incluso si la raza humana es destruida, solo puedes sobrevivir en el universo, o es que tu raza humana ya se ha refugiado en el ancestro del demonio profundo. La expresión de Suspense Supremo instantáneamente se volvió extremadamente vigilante, Shen Len miró a Qin Chen. ¿Quién dijo que la raza humana ha sido destruida? Qin Chen resopló con realidad. ¿No está destruido? Suspense Supreme preguntó con duda. Cuando los demonios me perseguían y esperaban, también escuché sobre algunas de sus razas humanas. Las razas humanas se estaban retirando en el campo de batalla de 10.000 razas, y luego el reino celestial del territorio Fan también fue destruido. En ese momento, la raza demoníaca casi había asaltado el campo base de la raza humana. Ahora que la raza humana no ha sido aniquilada durante tantos años, me temo que es solo una esquina, y ya no es posible luchar contra los ancestros del demonio profundo. ¿Cuánto tiempo no has dejado la tierra del abismo? Qin Chen frunció el ceño. Un millón de años. Shuang Kong Supremo miró a Qin Chen con sospecha, sin saber qué quería decir con estas palabras. ¿Alguna vez has dejado la tierra abisal en estos millones de años? Qin Chen miró a Shuang Kong Supremo con ojos extraños. Eso es el Supremo Shuang Kong parecía avergonzado y enojado. ¿Sabía la razón de los ojos de Qin Chen? Estaba atrapado en el abismo durante millones de años y nunca se fue. Decir que esto es extremadamente triste y enojado. Mirada vergonzosa. No es de extrañar la expresión de Qin Chen se relajó un poco, una vida triste. Millones de años, nunca abandonó el abismo, como atrapado en una jaula, no es de extrañar que no supiera todo sobre el mundo exterior. Su información está desactualizada. En el último millón de años, la raza humana no ha sido capturada por la raza demoníaca. No sólo no ha sido capturada, sino que también ha impedido que la raza demoníaca continuando invadiendo y reconectando con la raza demoníaca. Enfrentamiento en el campo de batalla de la raza, la raza humana de hoy incluso ha tomado la iniciativa. Qin Chen dijo lentamente. ¿La raza humana bloqueó la invasión de la raza demoníaca y también ganó la iniciativa del campo de batalla? ¿Cómo puede ser? El Supremo Shuang Kong abrió los ojos de par en par, con incredulidad en sus ojos. Miró a Qin Chen con sospecha, pensando que Qin Chen se estaba mintiendo a sí mismo. Nada es imposible, no no necesito mentirte también. No puedo mentirte. Cuando miras hacia atrás, puedes encontrar un demonio a voluntad y preguntar. En cuanto al propósito de colarte en el mundo de los demonios, es encontrar a la mujer en este asiento. Qin Chen dijo a la ligera. ¿Tu mujer? Shuang Kong Zizun parecía atónito. Sí, mi mujer, ella es la descendiente de la princesa demonio en tu boca. Por lo tanto, este asiento debe encontrar la ubicación de la princesa dios demonio Lian Xin Lu. Si me bloqueas, te mataré. No me importa si eres un ejército justo o lo que sea. Si no eres mi amigo, entonces serás mi enemigo. Princesa descendiente se exclamó el supremo suspendido. ¿Cómo es esto posible? Perdió la voz y se veía increíble. Qin Chen se transformó en una apariencia humana, soy un humano, ¿crees que es necesario que este asiento te mienta? Tu propósito es resistir a los ancestros del demonio abisal, prevenir la raza oscura de invadir tu mundo demoníaco y salvaguardar el universo. Y el propósito de mi raza humana es el mismo, así que en este sentido, no tenemos ningún conflicto, y no tienes que encubrir a Lian Xin Lu, porque no hay necesidad. Si ese Lian Xin Lu es de hecho para la confrontación la raza oscura se transforma en el Tao, entonces, en términos de la posición de mi raza humana, debería estar en el mismo frente que tú. Es más, hasta donde yo sé, ahora tu ejército justo ya está en el mismo frente, siendo completamente reprimido por los demonios, es difícil sobrevivir. Ya sea que estés por el desarrollo de la raza, para sobrevivir o para luchar contra los antepasados de los demonios profundos, la cooperación con este asiento es tu única salida, no hay razón para luchar contra este asiento. Kinchen dijo a la ligera. El supremo colgante se veía lento, algunos murmuraban y otros estaban desanimados, pero después de un rato, negó con la cabeza y dijo, eres un ser humano, pero eso no significa que tú y nosotros seamos en el mismo grupo. ¿Qué quieres decir? Kinchen frunció el ceño. ¿Deberían los seres humanos detener a la raza oscura y salvaguardar el universo? Suspiró Shuang con Supremo. Los ojos de Kinchen se entrecerraron. ¿Quieres decir que hay espías en la raza humana que fueron comprados por los demonios? ¿Comprar? El Supremo suspendido negó con la cabeza, su expresión parpadeó con luz inexplicable. ¿Crees que puedes traer al clan oscuro confiando solo en el clan demonio? Imposible. Hasta donde yo sé, hay personas en tu clan humano que se confabularon con los ancestros del demonio del abismo, e incluso planearon con los ancestros del demonio del abismo en ese entonces. Presentar juntos la existencia del clan oscuro es uno de los tomadores de decisiones de todo el plan. ¿Qué? Kinchen se sorprendió, y venerable Esquifir de repente miró hacia arriba. Raza humana, existe la existencia de colusión con los antepasados de los demonios del abismo para introducir la raza oscura. Es posible. ¿Quieres decir, la invasión de la raza oscura, tengo una raza humana fuerte para hacer sugerencias en la retaguardia? Dijo Kinchen solemnemente, con ojos fríos y afilados. En este momento, pensó mucho. Así es. Suspense Supreme asintió con la cabeza. De lo contrario, ¿crees que con el ancestro del demonio del abismo, puedes atravesar instantáneamente los muchos lugares importantes de la raza humana y paralizar las muchas fuerzas superiores de la raza humana? Su raza humana no es débil en fuerza. En ese entonces, era la misma raza superior que los demonios. Aunque los antepasados de los demonios profundos eran fuertes, no podrían destruye instantáneamente los poderes superiores de tu raza humana. Entre ellos, debe haber personas que lideren el camino. Esta persona, informa al antepasado del demonio del abismo de toda la información de tu raza humana, e incluso abre el camino en secreto, para que el antepasado del abismo pueda tener éxito de un solo golpe y aniquilar muchos de los principales poderes de su raza humana en un instante. Si no fuera por los poderes superiores de su raza humana, como el pabellón de la espada Tongtian, la artesanía y la secta Tianji, que fueron destruidos directamente antes del comienzo de la guerra, ¿cómo podrían los antepasados del demonio abisal en tan poco tiempo? Ser más grande, dominar a los demonios, ocupar directamente todo el universo y romper los cielos. El supremo suspendido habló lentamente, revelando un secreto impactante. Capítulo 4578. Sólo hazlo. Qin Chen tiene ojos impresionantes y una expresión seria. Lo que dijo el supremo suspendido no es imposible. De hecho, siempre ha sospechado que la raza humana era tan fuerte que no era más débil que los demonios. ¿Por qué fue que muchas fuerzas superiores fueron violadas al comienzo de la guerra, lo que resultó en casi ninguna resistencia? Aunque los demonios cuentan con la ayuda de la tribu oscura, y los antepasados de los demonios profundos también han planeado durante mucho tiempo, la resistencia de la raza humana es demasiado débil. En este momento, escuchen las palabras del supremo suspendido, si hay grandes potencias en la raza humana que se confabulan con los demonios, entonces todo está explicado. Los demonios se han preparado durante mucho tiempo, junto con la ayuda de la raza oscura, y si se agregan los traidores internos humanos para ayudar, en tales circunstancias, la raza humana resultará gravemente herida, es extremadamente razonable. ¿Quién es? Qin Chen miró con frialdad, con una expresión seria. Uno de los pensamientos de Capítulo en su mente era el dios ancestro. Debido a que los dioses ancestrales son los principales poderes transmitidos desde la antigüedad, también son una de las pocas personas que eran los principales poderes del universo en ese entonces, y se han transmitido hasta el presente. Bajo el liderazgo de los dioses ancestrales, la raza humana se está retirando constantemente. Si no fuera por el nacimiento de Xiao Yao Supremo, la raza humana temía que hubiera sido completamente destruida bajo el liderazgo de los dios ancestro. Es la persona más sospechosa. Innumerables años de batalla entre humanos y demonios, han caído demasiados hombres poderosos, pero el dios ancestro ha sobrevivido y vivido bien, así que tiene que dudar. No sé quién es. Supremo Supremo negó con la cabeza. Pero hasta donde yo sé, antes de que los antepasados de los demonios avisales fueran enviados, tu raza humana tuve una respuesta interna. Esto puede ayudarte las muchas fuerzas de la raza humana están paralizadas de un solo golpe. Esto es todo lo que escuché accidentalmente de la princesa Lianxinluo, pero yo era solo un personaje pequeño en ese entonces, y no sé mucho sobre eso más tarde. ¿Princesa? Qin Chen se sorprendió. No esperaba esto, se enteró de Lianxinluo. Sí, es exactamente lo que dijo la princesa. En ese entonces, los antepasados de los demonios profundos llevaron a la raza oscura al mundo de los demonios y destruyeron la paz de los demonios. Entrada. Pero la princesa dijo una vez que solo retrasó la invasión de la raza oscura. Un día, cuando su poder se agote, ya no podrá detener a la raza oscura. Será el momento en que el clan oscuro invada por completo el reino de los demonios. Y la princesa también dijo que si no fuera por un traidor que apareció en tu raza humana, no habría llegado a este punto el supremo Shuang Kong negó con la cabeza, y luego miró a Qin Chen solemnemente. Dijiste que tu mujer es la heredera de la princesa Lianxinluo. ¿Tienes alguna evidencia? También sabes que mi ejército justo está dispuesto para heredar los demonios. Luchar contra el ancestro del demonio abisal durante tantos años ha causado muchas bajas y definitivamente no es una persona que tenga miedo a la muerte. Si quieres amenazarme con tu raza, no tienes que hacerlo. Ni siquiera le tengo miedo a la muerte. Aunque no estoy dispuesto a matar la raza, no quiero para contarte el secreto del ejército justo por el bien de la pereza. Fuera de este secreto, tus anteriores no son suficientes. Suspenso Supreme dijo con frialdad. A menos que puedas hacerme creer en ti por completo, de lo contrario, si quieres matar o cortar, hazlo. Colgar al Supremo tiene una apariencia que no teme a la muerte. Audaz. El Señor de todas las almas se enfureció de inmediato. Los ojos del Señor del Fuego Celestial también estallaron con una luz fría. El Señor del Abismo dio un paso adelante, el Señor del Abismo. ¿Qui se eleva? Kim Chen levantó la mano para evitar que avanzaran, mirando al Supremo Shuang Kong, y no pudo evitar sonreír. Interesante, ¿es posible resistir desde la antigüedad hasta el presente, no le tiene miedo a la muerte? Si quieres que cuentes el secreto, tengo una forma. ¿Crees que estará bien si no quieres contarlo? Si lo desea, incluso puede esclavizarlo. Kim Chen dijo con frialdad. El Supremo suspendido miró a Kim Chen. ¿Esclavizarse a sí mismo? Es ridículo. Soy el Supremo y Poderoso, entonces, ¿qué tan fácil es ser esclavizado? Incluso si es una existencia como el antepasado del abismo, no se atreve a decir que puede esclavizarse fácilmente, ¿verdad? ¿No lo cree? Kim Chen sonrió y levantó la mano. ¡Bum! Este cuadrado de cielo y tierra estalló repentinamente con un rugido aterrador, y el aliento del árbol del diablo de los diez mil mundos estalló en un instante. ¡Bum! La energía mágica infinita llena este mundo. Vi un árbol antiguo en la distancia sobre el cielo. Por encima del árbol antiguo, surgió una energía mágica sin fin, como si convirtiera este mundo en un mundo demoníaco. Tan pronto como apareció este poder, el Supremo suspendido instantáneamente sintió que su alma parecía estar presionada por una enorme capa de poder, y toda la persona no podía respirar. Este es el poder del árbol mágico de los diez mil mundos. El árbol demoníaco de los diez mil reinos es el árbol sagrado del clan demoníaco el dios demonio se iluminó bajo el árbol demoníaco de los mil reinos. Y en este mundo caótico, Kim Chen, con la supresión de los cielos y la tierra, más la supresión del árbol demonio de los diez mil reinos, puede esclavizar por completo al Supremo suspendido. Es solo que se necesita mucha energía para distraer el aliento del alma de Kim Chen, lo que Kim Chen no quiere. Tan pronto como salió el árbol demonio de los diez mil mundos, el Supremo suspendido de repente tuvo dificultad para respirar y miró hacia el cielo con asombro. Esto es sus pupilas se contrajeron, y de repente pensó en una posibilidad, dijo en estado de shock. El árbol demoníaco de los diez mil mundos. Como la principal potencia del demonio raza, naturalmente conoce los diez mil mundos. El árbol mágico, es solo que este árbol se ha disipado en la antigüedad, ¿cómo puede aparecer aquí? Sí, es el árbol del diablo de los diez mil reinos, dijo Kim Chen a la ligera. Al escuchar esto, la respiración de Shuang Kong Supremo se elevó de repente y miró a Kim Chen con incredulidad. Este asiento tiene el árbol del diablo de los diez mil reinos, ¿crees que no puedo esclavizarte todavía? La expresión de Kim Chen era indiferente, ¿qué pasa si le agrego esto? Om. Kim Chen instó al árbol demoníaco de los diez mil reinos, y de repente un alma invisible que suprime el aliento apareció en el señor del abismo, y apareció un hechizo de alma terrible, y el señor del abismo se inclinó ante Kim Chen. Saludó y dijo, Maestro. Esclavitud del alma. Al ver la marca de maldición del alma en el señor del abismo, Supremo suspendido respiró frío. No es de extrañar, el señor del demonio del abismo entregará a Kim Chen. El supremo suspendido siempre había sospechado de Kim Chen antes, incluso si Kim Chen mató al clan demonio del vacío, así como al demonio de la llama supremo y al supremo de la tumba negra, no lo soltó. La razón fue el señor del abismo. Debido a que los secretos que él conoce son demasiado importantes y están relacionados con la supervivencia del ejército de los justos, ¿cómo puede él fácilmente contárselo a otros debido a la muerte del supremo demonio de las llamas y la tumba negra suprema? Aunque el demonio de las llamas supremo y la tumba negra suprema son nobles, son muy inferiores a la supervivencia de todo su ejército justo. Pero ahora, después de ver que el señor del demonio del abismo fue esclavizado por Kim Chen, Shuang Kong supremo se sorprendió. Debido a que conoce la identidad y el estado del señor del abismo, es descendiente del antepasado del abismo, incluso el hijo del antepasado del abismo, y el sucesor del antepasado del abismo. Independientemente de la estrategia de los antepasados del abismo, nunca entregarán tesoros como el árbol demoníaco de los diez mil mundos a una raza humana, ni permitirán que una raza humana controle a sus descendientes del abismo. Tan pronto como Kim Chen levantó la mano, Bang, instantáneamente, el aura de innumerables demonios se disipó y todo a su alrededor volvió a la calma. La maldición del alma en la frente del señor del abismo también desapareció. Capítulo 4579. El reino del demonio no nacido. Con estos, ¿crees que es imposible que te esclavice? Kim Chen dijo con frialdad. Supreme Supreme dejó de hablar inmediatamente, mostrando una sonrisa amarga. Es cierto que la potencia del nivel supremo es extremadamente difícil de esclavizar, pero no es que no pueda ser esclavizada. Es sólo que la potencia del nivel supremo no tiene fugas en el alma, y tiene llegó hace mucho tiempo al reino donde sólo el alma puede vivir para siempre. Por ejemplo, personas como Onguang Zulong, Luomozu, etc. Pueden sobrevivir desde la antigua era kaitiana hasta el presente sólo por el poder de sus almas. No han sido aniquiladas a través de innumerables épocas. Se verá que el alma del supremo fuerte es poderosa. Sin embargo, esto no significa que el supremo fuerte no pueda ser esclavizado. El árbol demoníaco de los diez mil reinos es el árbol sagrado de la raza demoníaca. Esta cosa puede suprimir el alma de la potencia de la raza demoníaca en gran medida, y la potencia de la raza demoníaca no puede resistir la invasión de la demon-race demon-tree en absoluto. Con el árbol mágico de los diez mil mundos y algunos métodos especiales, no es imposible decir que la otra parte puede esclavizarse a sí mismo. Lo creo. Suspenso Supreme estaba amargado, conmocionado en su corazón. En este momento, creía completamente en Qin Chen. Al menos, creía que Qin Chen definitivamente no estaba bajo el mando del antepasado de Yuan Mo. Ahora, ¿puedes decirme dónde está Liang Xinluo? Dijo Qin Chen a la ligera, con una expresión tranquila, pero daba la sensación de Shuang Kong Supremo, había una opresión sin fin. Qin Chen ha mostrado suficiente sinceridad de sí mismo, si Shuang Kong Supremo no sabe lo que es bueno o malo, entonces Qin Chen no tiene más remedio que hacer una mano despiadada. La princesa Liang Xinluo está en el reino demonio no nacido. La suprema Shuang Kong vaciló por un momento, pero al final, ella todavía murmuró. ¿El reino demonio no nacido? Qin Chen frunció el ceño. Pero el señor del demonio del abismo se sorprendió de repente, ¿estás seguro de que estás en el reino de los demonios inanimados? El señor de los diez mil espíritus demonio también mostró conmoción. Qin Chen los miró a los dos y vio que el señor del demonio abisal se conectaba. Maestro, el reino de los demonios sin vida es el reino secreto más aterrador de mi reino de los demonios. Al igual que su nombre, entrar, diez muertes y ninguna. Shen, nunca he oído de alguien que pueda salir con vida después de entrar, así que se llama reino inanimado demonio. ¿Este tipo, no quiere que lo hagan? ¿Morir? Los ojos del señor del abismo de repente se volvieron asesinos. Suspended su premelinqued. El reino de los demonios inanimados es realmente peligroso, pero no está muerto ni sin vida. Es solo porque el reino de los demonios inanimados es un lugar donde el dios demonio se sienta y se transforma, contiene el poder del dios demonio. No se puede entrar, y la princesa Liang Xinluo es la hija del dios demonio. Cuando la princesa Liang Xinluo suprimió al clan oscuro y entró en el reino de los demonios, un rastro de su alma remanente entró en el reino de los demonios inanimados y encontró un lugar para que nuestro justo ejército Dao sobreviviera en el reino de los demonios inanimados. También encontró una manera de sobrevivir en el reino demonio no nacido. Así que no solo la princesa Liang Xinluo está en el reino de los demonios inanimados, sino que el cuartel general de nuestro ejército de Dao justo también se encuentra en el reino de los demonios inanimados. El señor del demonio profundo se miró el uno al otro, y todos vieron que el supremo suspendido no parecía estar mintiendo. ¿No hay un demonio sin vida? ¿A qué estás esperando, señor del demonio del abismo? Debes saber dónde está el reino de los demonios inanimados y liderar el camino. Qin Chen dijo. Lentamente. Supremo supremo dijo apresuradamente. Qin Chen miró con recelo. Aún no puedes ir al reino de los demonios inanimados. ¿Por qué es esto? El territorio de los demonios de Wusen es extremadamente especial. Con la ayuda de la princesa Liang Xinluo, mi ejército justo confía en las características especiales del territorio de los demonios de Wusen para prosperar y prosperar allí para resistir a los antepasados del demonio del abismo, pero al final sigue siendo. Fue descubierto por el antepasado del demonio profundo aunque el antepasado del demonio abisal es capaz de alcanzar el cielo, no puede irrumpir en el reino de los demonios inanimados, por lo que ha dispuesto una matriz de demonios abisales fuera del reino de los demonios inanimados, y nadie se le permite entrar o salir a voluntad. Una vez dentro, será contrarrestado por toda la gran formación, que ha sido transformada por muchas potencias de nivel supremo en el guardián de la formación, e incluso si la potencia de nivel supremo irrumpe, indudablemente morirá. Si la potencia de nivel supremo entra, no hay duda de que morirá. Qin Chen se sorprendió por todos ellos. La potencia de nivel supremo está en control, dijiste, son los doce demonios celestiales capitales. Las pupilas del señor del demonio abisal se encogieron. El supremo suspendido asintió, parece que son los doce demonios celestiales capitales. Si este es el caso, sería realmente problemático. El rostro del señor del demonio del abismo instantáneamente se volvió extremadamente solemne. Dijo solemnemente. Maestro, las doce formaciones malignas de demonios celestiales capitales son las grandes formaciones superiores de mi clan de demonios profundo, el nivel más alto de picos la gran formación, una vez que irrumpe en ella, será envuelta en el poder de un sinfín de espíritus malignos y entrará directamente en un pedazo de espíritus malignos. Completamente atrapado, incapaz de liberarse. Este es un gran campo de batalla. El señor del abismo tiene una expresión solemne. ¿Hay alguna forma de romperlo? El señor del demonio del abismo negó con la cabeza. Casi nada maestro, no sabe que el refinamiento de las doce formaciones de demonios celestiales capitales es extremadamente difícil. Hay doce formaciones en total, y cada formación debe ser controlada por el poder supremo. En otras palabras, si quieres refinar esta formación, debes tener los cuerpos de doce potencias de nivel supremo sentados frente a ti antes de que se pueda arreglar con éxito. Incluso el supremo de nivel superior que se entromete en ella es muy peligroso. Si el señor del demonio del abismo no continuó, pero todos obviamente sabían lo que quería decir. Los cadáveres de las doce potencias supremas se sientan en la ciudad. El Wanling Mozun y otros cambiaron sus colores, y Kinchen aspiró el aire. No es de extrañar que fuera tan terrible. Doce potencias de nivel supremo, esta no es un gato o un perro, cualquiera es una existencia contra el cielo. Incluso algunas de las diez mejores razas del universo, al buscar en todo el clan puede que no encuentren los doce poderes supremos. Sin embargo, no es un accidente que los antepasados del demonio abisal hayan luchado en el universo durante tantos años. No es un accidente que puedan llegar a los cuerpos de doce poderes supremos. ¿Realmente no hay manera? La cara de Kinchen es fea, y su cara está determinada. No importa qué, para pensar, debe ir al reino demonio de Wusen. No es completamente imposible. Los ojos del señor del abismo demonio brillaron. Hay un camino, pero es difícil, casi imposible de completar qué. Kinchen miró con voz profunda. Dispositivo de fuente de alma de demonio, siempre que obtengas el dispositivo de fuente de alma de demonio más preciado de mi clan de demonios profundos, puedes atravesar la gran variedad de doce demonios capitales malvados espíritus, debido al dispositivo de fuente del alma del diablo. Contiene el poder supremo de mi raza demoníaca Yuan, puede asimilar todo el poder mágico de todos los atributos, siempre que haya un dispositivo de fuente del alma demoníaca, puedes atravesar la gran variedad de doce capitales demonios celestiales sin ser molestados por la gran variedad. Es sólo que el dispositivo fuente del alma demoníaca está ubicado en la prisión demoníaca prohibida de mi raza demoníaca abisal. Si quieres tomar el dispositivo fuente alma del demonio de la prisión demoníaca infinita, no es más que atravesar las doce capitales. La gran variedad es simple. ¿Es la fuente del alma mágica? Los ojos de Kinchen parpadearon, había oído hablar del tesoro. Waner, parece estar en el infinito demonprisoning. Vamos. Kinchen dijo de repente. Maestro, ¿a dónde vas? El señor del demonio profundo se sorprendió, y todos los demás estaban perplejos y miraron. ¿A dónde más ir? Naturalmente es la prisión del demonio infinito. El tono de Kinchen es frío y ya ha tomado una decisión. Cuando su figura parpadeó, Kinchen apareció de repente fuera del mundo del caos. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 4580. Hazlo cuando lo pienses. Solo hazlo. Kinchen sabe muy bien que ahora los antepasados del Yuanmo y el Eclipse Supremo no están en el clan Yuanmo. Es él quien se llevó a Waner, el generador de almas demoníacas, y la mejor oportunidad para encontrar a Sisi. Cuando el antepasado del demonio abisal volvió en sí, nunca más tendría una oportunidad. Con el señor del demonio del abismo, puede que no sea imposible quitarle el dispositivo de origen del alma del demonio. Maestro, ¿realmente vas a la prisión del demonio infinito? Dijo el señor del demonio del abismo con asombro. Por un lado, Suspense Supreme y los demás también están conmocionados. Kinchen asintió, sus ojos firmes. Pero no fue imprudente. La prisión demoníaca infinita es el campamento base del clan demonio del abismo. Es peligroso, incluso si el señor del demonio del abismo lidera el camino, Kinchen todavía siente el peligro. Especialmente, aunque el ancestro del demonio del abismo se fue, el Eclipse Supremo todavía está aquí. Una vez que el Eclipse Supremo regresa al abismo, entonces debe encontrar una manera de evitar que el Supremo regrese. ¿Qué se puede hacer? Pensó Kinchen. Una vez que el Eclipse Supremo no pueda encontrar su rastro, es muy probable que regresen al clan demonio del abismo, que será peligroso. A menos que la gente se los lleve. Pensando en esto, los ojos de Kinchen brillaron, y de repente miró a Molly, Luo Mozun y otros. De repente, un rastro de piel de gallina emergió de los cuerpos de Molly y varias personas, y sintieron una especie de peligro extremo. Wow. Algunas personas se apresuraron a volar y se desviaron hacia un lado. Estos chicos, la reacción es realmente aguda. Kinchen sonrió, solo mostró un indicio de planes desfavorables para Molly y ellos, solo algunas personas pensarían en eso. Es tal reacción. El hijo de la suerte. Kinchen pensativo. La suerte de Molly siempre ha sido buena. Es imposible poder caminar desde el continente tiano hasta el presente sin suficiente suerte. ¿Quiénes son ustedes, qué están haciendo? Sus pensamientos parpadearon, pero Kinchen sonrió y trató a los demonios con humanidad. HMPH, Kinchen, ¿querías hacernos alguna desventaja en este momento? Molly resopló con frialdad. Varias personas están bromeando. Ahora que varias personas han experimentado tanto con este asiento, ¿cómo puede este asiento estar en tu contra? Kinchen sonrió y cruzó los dos primeros escalones. Si este asiento quiere ponerte en desventaja, no te daré la mayoría de los beneficios de la tumba negra suprema antes. ¿No sería un esfuerzo extra? Sintiendo que Kinchen se acerca, la gente de Molly se apresura unos pasos atrás de nuevo. ¿En serio? Los tres son sospechosos, porque las palabras de Kinchen suenan tan poco fiables. Está bien, no pierdas el tiempo. Aunque esperé para escapar del reino de los meteoros demonios, el antepasado del demonio del abismo también dejó el reino de los demonios por algunas razones especiales, pero la crisis que estaba esperando fue no resuelto. Si a los tres no les disgusta, pueden actuar con este asiento, y este asiento definitivamente los protegerá a todos. Dijo Kinchen con una sonrisa y trató de invitar. Uh. El ancestro demonio Lu un resopló con frialdad. Originalmente, realmente planeaba seguir a Kinchen, pero ahora, después de sentir el leve peligro, lo mató. No lo hizo. Ya no quiero estar con Kinchen. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los dioses del caos, el demonio supremo de las llamas, la tumba negra suprema, las tres razas supremas de demonios murieron en manos de Kinchen, si continúan siguiendo a Kinchen, ¿quién sabe qué final? Los tres demonios supremos, qué tipo de estado y fuerza son, frente a Kinchen, no se dieron cuenta de que serían mucho mejores que el supremo demonio de la llama. Ejem, esto no es necesario. Los ojos del demonio Zulu brillaron, dio un paso atrás y dijo. Ahora este asiento se ha recuperado mucho y puede protegerse. Si continúas siguiéndote, bastante mal, después de todo, la amenaza del eclipse supremo no se ha resuelto. Dispersarse y salir para llamar la atención de la otra parte. Es mejor esperar a que me separe primero, y habrá un periodo de tiempo después. Después de saludar a Lord Chillandemon, Molly y Lord Chillandemon se acercaron de inmediato, sus expresiones un poco cautelosas. Kinchen frunció el ceño, ¿algunos de ustedes no parecen creer en este asiento? ¿Crees que este asiento los atacará? ¿De lo contrario? Murmurió Louie. El corazón de Mozu. Pero apresuradamente dijo. Jeje, donde sea, simplemente no quiero arrastrar a su excelencia. Bueno, en ese caso Kinchen suspiró, no quiero forzarlo, pero ahora el reino demonio es peligroso, no está bien. Kinchen frunció el ceño de repente. Dijo algo sospechosamente. Chicos, ¿no quieren abandonar este asiento e ir a las carreras del demonio supremo de la llama y la tumba negra suprema? Hablando de esto, el rostro de Kinchen de repente se puso serio, y dijo solemnemente. Puedo advertirte, puedes irte, pero nunca debes ir al demonio de la llama suprema y la tumba negra suprema. Raza es, hay mucho peligro. Si vas allí precipitadamente, una vez que haya una perturbación y atraiga a la atención del Eclipse Supremo, definitivamente serás capturado por el Eclipse Supremo. En ese momento, no importa si mueres, pero si expones este asiento, eh, no me culpes por ser cruel. Hablando de esto, un rastro de intención asesina emergió repentinamente de Kinchen. El ancestro demonio Luoro y Molly se miraron y dijeron apresuradamente. Su excelencia también está pensando mucho, ¿cómo puedo esperar? Haré una cosa tan imprudente, y ahora la crisis no se ha resuelto, tengo demasiado tiempo para escapar del mundo del diablo, ¿cómo puedo seguir quedándome aquí? Eso es bueno. Kinchen pareció dar un suspiro de alivio, asintió con la cabeza y dijo con una mirada de pesar. Como algunos de ustedes tienen que irse, el asiento no será retenido, pero si no tienen forma, pueden ir a la raza humana. Para encontrar este asiento, ven. Aunque el asiento no puede determinar la pertenencia de la raza humana, está bien tomar algunos Molly se burló en su corazón y fue a la raza humana para encontrarte. El fantasma se fue. Con una sonrisa en su rostro, dijo. No te preocupes, yo soy todos del continente Tianou. Si es peligroso, esperaré. Inevitablemente vendrá a buscarlo. Después de terminar de hablar, Molly y Luomozun y otros arquearon sus manos hacia Kinchen, chasquearon y desaparecieron en el cielo estrellado. Mirando las espaldas de algunas personas que se iban, a una leve sonrisa apareció en la esquina de la boca de Kinchen. Niño Kinchen, ¿los vas a dejar ir ahora? Hongwan Zulong le dijo a Kinchen con sospecha. ¿De lo contrario? Mátalos. Kinchen sonrió levemente, el ancestro demonio Luo parece tener muchos nervios, pero ¿crees que es posible matarlos directamente sin molestar al eclipse supremo? El gran dragón ancestro se cayó de inmediato. Ahora el cultivo del wowdemon ancestor se ha recuperado mucho, aunque está muy por detrás de él, pero quiere matar en silencio. Su probabilidad es casi cero. Una vez que el ancestro demonio Raus sepa que morirán, definitivamente lucharán hasta la muerte, y como los mejores dioses y demonios entre los 3000 dioses y demonios en el antiguo ancestro demonio de Raus, se desconoce quién quiere decir. Debes tener muy claro que el ancestro demonio de Raus es un antiguo dios y demonio del caos. Estas personas poderosas no son mejores que las razas demoníacas supremos como el dios señor demonio y el demonio supremo de la llama. Todos se cultivan para alcanzar el cielo, y los medios no son triviales. Es incluso más aterrador que eclipse supremo. Si es tan fácil de matar, no sobrevivirá desde la antigüedad hasta el presente, dijo Kinchen a la ligera. Capítulo 4581. Demonio de la tierra ancestral del abismo. Kinchen no estaba deslumbrado por la victoria. Porque sabía que el ancestro demonio Raus no era fácil de matar. Por un lado, Onguang ancestral dragón estaba en silencio. De hecho, el wowdemon ancestor era muy claro acerca de la fuerza del wowdemon ancestor. En la antigüedad, él era la existencia del pináculo del nivel supremo, incluso medio paso más allá de. La base de cultivo de los fuertes en la antigüedad es sólo más fuerte de lo que es ahora. Aunque el wowdemon ancestor nunca se ha recuperado de su cultivo, está desesperado hasta la muerte, a menos que actúe, puede haber algunas posibilidades. De lo contrario, sería imposible para Kinchen resolver al oponente en silencio con la fuerza actual de Kinchen. Pero una vez que el dragón ancestro prehistórico esté expuesto, Kinchen y los demás también estarán expuestos, pero las ganancias superan las pérdidas. Kinchen se rió, el demon ancestor wow es ahora un completo enemigo de la demon race. El supuesto enemigo del enemigo es su propia persona. Con la fuerza del demon ancestor wow, todavía puede traer él algunos problemas, sin mencionar que todavía se queda con Molly. Kinchen sabe que Molly no es un oficial, y es bueno ser un estiércol. Lo más importante es Kinchen entrecerró los ojos. Loudemon ancestor y Molly necesitan urgentemente mejorar sus fortalezas, especialmente el Loudemon ancestor, cuyo nivel de cultivo no se ha recuperado por completo ahora, Molly también debemos romper el reino de lo supremo, con las virtudes de estas dos personas, seguramente será capaz de alejarnos el eclipse supremo el que se llevó el eclipse supremo. Ong Wanzulo se sorprendió, y Kinchen realmente tuvo esta idea. Es imposible, ¿no? Wanling demon venerable frunció el ceño, pequeño polvo, que el demon ancestor wow y demon li conocen lo terrible de su preme erosión yuan. Al salir de este viaje, deben ser cautelosos, esconder su figura y escapar del mundo del diablo. Inevitablemente escapar silenciosamente del mundo del diablo, entonces, ¿cómo pueden ser atraídos? Ja ja ja, ¿no crees que realmente dejarán el mundo del diablo obedientemente ahora, verdad? Kinchen sonrió. ¿No es así? El venerable demonio Wanling está confundido. Cabe señalar que ahora han ofendido a los antepasados del demonio del abismo, y todavía están siendo perseguidos por el maestro supremo de la erosión. Tienen miedo de no poder espere para irse. ¿Devildom, ir a un lugar seguro? A los ojos de Wanling demon lore, el demon ancestor wow y otros deben ser así. Kinchen sonrió, con confianza expresión en las comisuras de su boca. Sé que el compañero Molly es muy claro. Es imposible para él irse obedientemente. Si adivino correctamente, los dos definitivamente irán al reino de flame demon supreme y black tom supreme. Esto el señor de los demonios vagabundos y el señor del fuego celestial se miraron, todavía luciendo increíbles. Niño Kinchen, estoy, te sirvo en este momento, Onguan Zulong dijo de repente en silencio. No es de extrañar que hayas mencionado el territorio de la raza demoníaca de la llama y la tumba negra suprema. ¿Tienes miedo de recordarles deliberadamente? El señor demonio errante y el señor del fuego celestial lo miraron con duda. El Onguan Zulong dijo en silencio. El compañero ancestro demonio wow, lo conozco muy bien, como dijo Kinchen. No es una persona de paz. Si el antepasado del abismo está allí, puede que esté un poco celoso. Ahora solo queda el eclipse supremo. Si lo matan, no se irá simplemente. Para recuperar más, nunca se iría. Eso es todo. Kinchen sonrió, vamos, señor del demonio del abismo, abre el camino a la prisión del demonio infinito. Maestro, ¿realmente vas? El rostro del señor del demonio abisal se volvió solemne. Deja que líderes el camino y líderes el camino, sí, por cierto, a medio camino, difunde en secreto algunas noticias, hay gente fuerte en el clan de los demonios de las llamas y el cementerio negro. Saqueo desenfrenado, la noticia es mejor para llegar a oídos de eclipse supremo. Kinchen dijo a la ligera. Tan pronto como salieron estas palabras, los antepasados de los antepasados primordiales, los antepasados del río de sangre y los dioses de todas las almas se quedaron sin habla. Shao Chen es realmente traicionero, esto es para usar directamente al ancestro demonio Wu y los demás como cebo. Por ellos, tienen que pagar algo. Kinchen sonrió, pero no le importó, y luego sacudió su figura y desapareció aquí. Cielo vacío. Los tres ancestros demonios Wu, está volando rápidamente. Finalmente se deshizo de ese tipo. El señor demonio Chillán exhaló un suspiro de alivio y siguió a Kinchen todo el tiempo. Siempre estaba un poco preocupado, por temor a que Kinchen lo cortara o algo por accidente. Debil Luoyu su señor, Lier, si queremos dejar el reino de los demonios, es mejor no ir en esta dirección. Esta área pasará por los territorios de muchas de las principales razas de demonios. Una vez descubierta, será problemático. ¿Quién dijo que nos vamos del mundo del diablo? Luoyu Demon Ancestor dijo a la ligera. ¿No dejes el reino de los demonios? El señor de los demonios de la llama roja estaba aturdido. Ahora que el reino de los demonios está en tal crisis, ¿a dónde iremos sin dejar el reino de los demonios? Si el eclipse supremo es provocada, ¿no es cierto? ¿De qué tienes miedo? El ancestro demonio Luoyu le dio una mirada blanca. Las mujeres tienen el pelo largo y poco conocimiento. Ahora en los ancestros del demonio del abismo no están en el reino de los demonios. Es el momento en que podemos masacrar en el reino de los demonios. Una oportunidad tan rara, ¿cómo podemos desperdiciarla? Pero el eclipse supremo a que le teme el eclipse supremo, al igual que su idiota, ¿todavía le tienes miedo? El antepasado del demonio del abismo es el verdadero problema, y ahora que el antepasado del demonio del abismo está ausente, es una verdadera oportunidad de bendición. Él se va en este momento, debe haber algo que se debe hacer como último recurso, esta es una oportunidad de oro que es difícil de encontrar en mil años. No hagas una grande, ¿cuándo quieres esperar? Dijo el demonio Zuluo con desdén. El señor demonio de la llama roja se quedó sin habla. Miró a Molly, pero descubrió que Molly también estaba muy tranquilo, aparentemente pensando lo mismo que el ancestro demonio Luoyu. Vamos. Vaya. La figura de Molly se estremeció e instantáneamente se movió hacia la tierra de la flama de Monrace y la Black Grave. El territorio de la raza demoníaca del abismo se encuentra en el área central del reino de los demonios. No está demasiado lejos. Con el señor del demonio del abismo a la cabeza, la velocidad de Qin Chen ha aumentado a el extremo en el camino. Con los logros de Qin Chen en el camino del espacio, su velocidad no es más débil que la de algunos poderes supremos de alto nivel. Después de medio día. En el vacío sin fin, dos figuras aparecieron de repente, suspendidas en este vasto mundo. Es el maestro de Qin Chen y Yuan Mo. Frente a ellos, hay un vasto cielo estrellado, con innumerables estrellas mágicas flotando, y la energía mágica oscura surgiendo, como un fantasma, exudando un aura que palpita el corazón. Qin Chen aún no ha entrado, sólo acercándose, un horrible aliento cayó sobre él, y su corazón palpitó. Este es el territorio del clan Yuan Mo. Niño Qin Chen, ¿realmente vas a entrar así? La tierra del clan de los demonios profundos no es poca cosa. Si te apresuras, si te descubren, será extremadamente problemático. Dijo Hong Wang Zulong Shen. Menos polvo, piénselo dos veces. Venerable Wanling Mozun y venerable Esquifire también estaban nerviosos por desanimarlos, y parecían perturbados. La tierra ancestral del clan de los demonios profundos es el lugar más aterrador de todo el mundo de los demonios. Capítulo 4582. Tú eres el que busca la muerte. Si no ingresas a la guarida del tibre, no obtendrás un tibre, dijo Qin Chen a la ligera. Si tuviera miedo, no vendría al mundo demonio. Para si si, puede hacer todo. Al ver que Qin Chen estaba tan decidido, los demás no lo disuadieron, porque todos sabían lo que decidió Qin Chen y nadie pudo disuadirlo. Señor del demonio profundo, abre el camino. Dijo Qin Chen a la ligera, la voz disminuyó, y con un ruido sordo, el aura de su cuerpo comenzó a restringirse por un instante. Y el aura de innumerables razas humanas se disipó. La persona entera se volvió profunda y sombría. Un leve aliento de muerte lo llenó. Gente del inframundo. Sí, Qin Chen una vez más se disfrazó como una persona del inframundo. Las reglas de la muerte permanecen en él. Con el aliento de la muerte, incluso el demonio supremo de la llama y otras fuerzas de nivel supremo pueden engañar, ordinario gente no podía ver su disfraz en absoluto. Inmediatamente después, en las profundidades de la mano derecha de Qin Chen, entre los cielos y la tierra, un aliento de muerte condensado en una máscara de muerte en su mano derecha. Esta máscara tiene una tez en blanco y negro, con una cara llorando a la izquierda y una cara sonriente a la derecha. Es extremadamente extraña. Hace que la gente se vea aterradora a primera vista, como si fuera muerte. Qin Chen se puso la máscara en la cara, y la misteriosa espada oxidada apareció de repente en su cintura, convirtiéndose en un espadachín, y le dijo al maestro de Yuanmo. Vamos. Yuan el señor de los demonios asintió e hizo una explosión, y su mano derecha también usó el poder del abismo para condensar una máscara oscura, se la puso en la cara y dio un paso a la vez. Boom. Los dos entraron instantáneamente en el reino del demonio oscuro eterno de la raza demoníaca del abismo. La atmósfera oscura aquí, el inframundo es muchas veces más rico que todos los lugares del mundo de los demonios. Una vez que esto sucede, la gente del clan de los demonios profundos es muy superior a los demás en las condiciones y matas de cultivo. Todos los demonios. Cultivar aquí durante un año equivale a practicar durante 10 años en los mejores lugares de otros mundos demoníacos. El poder del origen de todo el reino de los demonios está condensado en este reino de los demonios oscuros eternos, y lo viejo como el antepasado del demonio Yuan realmente lo disfrutará. Qin Chen lo vio instantáneamente, Yuan la razón por la que el aura del demonio es tan fuerte en el reino demonio es completamente porque ha absorbido la fuente de poder superior de todo el reino de los demonios. Todo el reino demonio en el reino demonio Yuan. Equivalente a todo el reino demonio, todos están sirviendo a la raza demoníaca del abismo. Boom. Y cuando Qin Chen y los demás se apresuraron al reino del demonio oscuro eterno, innumerables aulas de demonios parecían percibir anomalías entre el mundo y la tierra, y se condensaron locamente, retumbando, un aliento de asesinato con aterradora intención asesina. Se convirtió en una extensión interminable de océanos y descendió. Eternal Darkaray, el conjunto supremo superior que cubre todo el reino eterno del demonio oscuro. El campamento base de la abisal Demon Race naturalmente tendrá un equipo de primer nivel. El señor del abismo levanta la mano. Boom boom boom. Un flujo de luz se difundió de su mano, y el poder que representaba al clan demonio abisal se reunió en su mano derecha. Sintiendo el poder del origen del demonio abisal en su mano derecha, la eterna matriz oscura que fue inducida instantáneamente se calmó. La calma fue restaurada. Maestro, este es el Eternal Darkaray que protege mi abisal Demon Race. Una vez que ingreses, serás atacado por Eternal Darkaray. El ataque inicial no será muy grande, pero una vez que un forastero bloquee esto, gradualmente despertará el poder de todo el reino del demonio oscuro eterno. Para entonces, incluso el fuerte supremo se convertirá en cenizas. Explicó el señor del demonio del abismo. Nació aquí, creció aquí, y está muy familiarizado con eso, naturalmente, y regresa aquí de nuevo, como si estuviera a un mundo de distancia. No me llames maestro aquí. Dijo Kim Chen a la ligera. Sí, maestro. El maestro del demonio profundo asintió. Kim Chen. Los dos continuaron navegando silenciosa y silenciosamente a través del territorio del demonio del abismo, pasando por la tierra oscura, que es la periferia del reino del demonio oscuro eterno. Es una zona oscura. Después de volar una cierta distancia, el aura al frente cambió de repente ligeramente. El área circundante ya no es una estrella mágica flotante, sino un continente incomparablemente vasto. Después de pasar por las capas de la zona de la estrella mágica, Kim Chen y los demás realmente han alcanzado el área central del abismo. Tierra ancestral demon. Kim Chen y el señor de Yuanmo cayeron del vacío y caminaron lentamente hacia adelante. Es extremadamente silencioso aquí, extremadamente deprimido, no se ve gente, no se escuchan sonidos. Si alguien interviene, una profunda sensación de miedo crecerá rápidamente en el corazón, y cada paso hacia adelante, este miedo aumentará drásticamente en algunos puntos. Kim Chen entrecerró los ojos levemente y sintió que el mundo de enfrente parecía estar envuelto en una capa de energía demoníaca invisible. Mirándolo, hasta donde alcanza la conciencia divina, cada pedazo de tierra a sus pies se eleva con volutas de energía diabólica gris. Frente a ellos hay vastas montañas. Sobre el cielo, innumerables estrellas mágicas flotan y las venas de magia negra se ondulan. La gente de la tribu Yuanmo sobrevivirá en este vasto continente. Tatuaje los pasos no pesados de Kim Chen y el señor de Yuanmo son particularmente claros en el sombrío silencio. Mientras continúan dando un paso adelante, de repente, algunas figuras taoístas aparecieron de repente en frente a Kim Chen y el señor de Yuanmo. ¿Quién, atrévete a traspasar la tierra ancestral de mi clan de demonios avisales? Todas estas personas exudan un aura terrible, con una armadura mágica de tono negro, obviamente están en este demonio avisal. Los guardias que patrullaban la tierra ancestral, todas sus bases de cultivo estaban en realidad en Tianzun. Tan pronto como aparecieron, los ojos de estas personas cayeron fríamente sobre el señor del demonio del abismo y Kim Chen. Después de ver las máscaras de los dos y el aura desconocida, uno de los guardias inmediatamente soltó un fuerte sonido cuchillo mágico en la cintura. Los que traspasan a los antepasados de mis demonios avisales buscan la muerte. ¡Bum! Una aterradora luz de demonio que cuchillo cortó y cortó, retumbando, esta luz de cuchillo parecía ordinaria, pero de hecho, el poder de la forma mágica que movió al mundo entero en un instante, la luz del cuchillo contenía palpitaciones. Terrible aliento. Con este cuchillo, todo en el mundo parece estar fusionado en este cuchillo. La raza demoníaca del abismo es digna de ser la raza líder del reino de los demonios. Incluso un ataque aleatorio de un guardia de Tianzun no es más débil que el patriarca demon Tianzun del clan de los demonios espirituales que mató a Qin Chen en el campo de batalla de 10.000 carreras. ¡Bum! La tormenta de luz de la espada cortó, e instantáneamente llegó a Qin Chen. Tú eres el que está buscando la muerte. Qin Chen levantó la cabeza de repente, una luz fría brilló en sus pupilas y su pulgar derecho descansó en la vaina de su izquierda. Cintura, agarrado, pulgar ligeramente un disparo. ¡Bum! Una luz de espada repentinamente cortó desde la vaina alrededor de la cintura de Qin Chen, e instantáneamente estalló en la energía de la espada que el guardia cortó. Con un estallido, el aura de la espada que cortó el guardia estalló en pedazos en un instante, esta aterradora aura de espada brilló y de repente apareció frente al guardia. Había un rastro de asombro en la mirada del guardia, aparentemente no esperaba que Qin Chen disparara su ataque con una sola espada. Apretó los dientes abruptamente y golpeó su espada frente a él en el crisis. Con un estallido, la luz de la espada cortó la hoja, y la luz de la espada estalló en pedazos, y el protector del cuchillo mágico también se sacudió con un estallido, lanzando una bocaneada de sangre. Tú el guardia del cuchillo mágico miró a Qin Chen con enojo. Obviamente, no esperaba que Qin Chen se atreviera a hacer algo en su avis de Monancestor Lando, y lo que quería hacer decir con la boca abierta. Sin decir nada, volvió a escupir una bocaneada de sangre. Capítulo 4583. Ojo mágico supremo. Haga clic en. La armadura mágica en el protector del cuchillo mágico se dividió en un instante y se rompió bajo el ataque de Qin Chen. El oponente resultó gravemente herido con un corte. Atrevido. Presuntuoso. Su excelencia, ¿quién? Atrévete a ser presuntuoso en mi clan demonio del abismo como quedan muchos nombres. Los guardias del cuchillo mágico se enfurecieron al ver esto, y rugieron uno por uno, matando desde todas las direcciones en un instante. ¡Bum! En el vacío, surgieron innumerables cuchillos. Estos cuchillos se convirtieron en monstruosos ríos de aire de espada, corriendo hacia Qin Chen frenéticamente, estimulando el poder del cielo y la tierra en todo el mundo. Aparecen las reglas. Cada aura de espada lleva el poder de las aterradoras reglas de la raza demoníaca. El poder de miles de reglas se convierte en una gran red y cae hacia Qin Chen guy. En medio del sonido penetrante y desgarrador del alma, una serie de energía de espada condensada oscura estalló en el aire, llevando una energía mágica oscura incomparable. En la tierra ancestral del demonio del abismo, incluso los guardias de patrulla más externos tienen una fuerza bastante aterradora. El aura de la espada oscura que vuela en la cara es llevada de manera impresionante por el poder de la raza demoníaca, y el sonido penetrante y agudo es tan aterrador como el grito de un fantasma maligno. Los ojos de Qin Chen eran indiferentes, frente a la red del cielo llena de aura de espada, su expresión era tranquila, el aura de espada oscura se expandió rápidamente en sus pupilas y luego golpeó su cuerpo. ¡Bum! El cuerpo de Qin Chen estalló instantáneamente de una muerte sin fin, y la vaina alrededor de su cintura fue apartada un dedo de nuevo. En un instante, miles de auras de espada aparecieron en el vacío. Cada una de estas auras de espada contenía el aura de destruir el mundo, uno en mil. Cada rayo de luz de cuchillo en la densa red de cuchillos. En un instante. Qin Chen cortó decenas de miles de espadas. El poder de decenas de miles de espadas se superpone en un instante. ¿Qué tan terrible es esto? Con un boom, la feroz energía de la espada que atravesó el cielo se rompió instantáneamente, e incontables energías de la espada se dispararon en todas direcciones, retumbando, y la energía de la espada cayó al suelo y estalló inmediatamente. Y rugió, y toda la tierra ancestral del demonio del abismo temblaba violentamente, y se explotaron innumerables pozos oscuros. Después de que estas auras de espada explotaron a través de la red de espadas celestiales, no se rompieron, sino que se pararon sobre los guardias frente a ellos. ¡Bum! Varios guardias fueron disparados directamente y se estrellaron contra el suelo uno por uno, vomitando sangre. Después de golpear el suelo, todos estos guardias miraron a Qin Chen con horror. Uno de ellos se sorprendió por la fuerza de Qin Chen, y con la fuerza de una persona, instantáneamente los repelieron a todos. Los dos de capítulo se sorprendieron Qin Chen se mostró audaz. En su reino del demonio oscuro eterno, se atreven a hacer algo contra la gente de su raza demoníaca del abismo. ¿Qui Qin Chen, qué estás haciendo? En el mundo caótico, Hongwan Zulong y otros ya se ven estúpidos. Pensaron que Qin Chen y el señor del demonio del abismo estaban planeando usar medios para colarse en la prisión de demonio infinito y encontrar la fuente del alma de demonio. Pero, ¿quién hubiera pensado que Qin Chen y el señor de Yuanmo entraron en él de una manera tan altisonante, e incluso lucharon directamente contra los guardias del clan Yuanmo, y se lastimaron gravemente entre sí? La escena dejó a Hongwan Zulong y otros completamente sin palabras, me sorprendió verlo. ¿No sabe que hacerlo en Abyss Demon Ancestor Landa traerá a innumerables personas poderosas en Abyss Demon Ancestor Landa? Efectivamente, las palabras de Hongwan Zulong simplemente cayeron. Oh no. El líder de la guardia del clan demonio abisal que salió volando antes, capítulo ha sacado un cuerno oscuro del clan demonio por un tiempo. Este cuerno del clan demonio es como el cuerno de un rinoceronte. Un rugido atronador fue entregado instantáneamente. Obviamente está pidiendo rescate. ¿Te atreves a llamar a alguien? Los ojos de Qin Chen brillaron, la comisura de su boca se dibujó con un arco frío, y los dedos de su mano derecha movieron la vaina en su mano. ¡Bum! La luz de la espada brilló y de repente apareció frente al guardia demonio. Esta luz de espada contenía una muerte aterradora sin fin. El guardia demoníaco estaba asustado y se resistió apresuradamente. Con un estallido, la luz de la espada se hizo añicos, y el guardia demonio retrocedió docenas de pasos para estabilizar su figura, pero justo cuando estabilizó su figura, el vasto vacío detrás de esta persona golpeó directamente. Convertido en nada. Resistió el ataque de Qin Chen Jianguan, pero el vacío detrás de él no pudo resistir. Inmediatamente después, el cuerpo de la guardia del clan demonio abisal estalló en pedazos y se convirtió en polvo. La luz de la espada que Qin Chen mostró directamente estaba en el centro de las cejas de esta persona, solo apuñalando ligeramente, puede penetrar al oponente alma, de modo que su alma se esparce. El líder de la guardia demoníaca estaba asustado y aturdido, y los otros guardias demoníacos profundos alrededor también tenían miedo de moverse y parecían asustados. Nigromante, suficiente. En este momento, el señor del demonio abisal junto a Qin Chen dijo algo con frialdad. ¿Espíritus muertos? Las cejas de varios guardias de Yuan Mozu presentes estaban fruncidas, y no pudieron evitar reflexionar. ¿Hay un hombre fuerte llamado así en el reino del diablo? ¿Por qué nunca han oído hablar de él? Mientras se preguntaban ni contemplaban, Qin Chen también volvió la cabeza y miró al señor del demonio del abismo, que estaba a punto de hablar, de repente alto. Una bebida fría el sonido del sonido sonó, seguido de un retumbar, y vi un aura aterradora descender repentinamente del vacío de este mundo negro como la boca, retumbando, y todo el disturbio de abisdemon Ancestor, una figura parecida al cielo apareció en este mundo afuera, ven paso a paso. Esta persona lleva el poder supremo, en cada paso del camino hacia abajo, el vacío está ardiendo, este es el camino del cielo no puede soportar su poder, está siendo severamente reprimido y el poder del cielo está constantemente ardiendo, todo el cielo pareció estallar y el sol, la luna y las estrellas fueron destruidas. Supremo. Ha llegado el señor supremo de la raza demoníaca abisal. Este es un anciano con tres ojos de capítulo en el centro de la frente, estos tres ojos de capítulo giran como un caleidoscopio, como un estanque profundo de manantiales de magia oscura. Boom. Tan pronto como apareció esta persona, una luz mágica salió de sus pupilas, directamente en la luz de la espada frente a las cejas del guardia del clan demonio del abismo. Con un boom, la luz de la espada que mostró Kim Chen fue aniquilada y quemada directamente, convirtiéndose en la nada. Maestro ojo demonio. Al ver llegar a esta persona, todos los ojos de los guardias de Yuan Mozu presentes mostraron entusiasmo, gritando en voz alta y saludando apresuradamente. Todos parecían emocionados, como si hubieran encontrado la columna vertebral. ¿Sí? Tan pronto como el anciano cayó, asintió levemente, y al mismo tiempo miró a Kim Chen y al maestro de Yuan Mo rápidamente, tarareando, en un instante, Kim Chen pareció sentir cuando una fuerza invisible se difundió, el poder de las reglas circundantes se distorsionó lentamente bajo la fuerza de la luz de la pupila. Este es el poder especial de pupila mágica del anciano. Uh. Kim Chen dejó escapar un resoplido frío y la regla de muerte dentro de su cuerpo operó silenciosamente. Con un estallido, el vacío circundante volvió a calmarse, y el poder de la pupila mágica del anciano fue repelido directamente, y este vacío fue nuevamente controlado por Kim Chen. Es interesante. Las pupilas del demonio supreme se encogieron repentinamente, porque descubrió que no podía penetrar el aura de Kim Chen y el señor del abismo. Capítulo 4584. Inversión del camino del cielo. Boom. Sin esperar a que la pupila mágica suprema hablara, otras dos aulas terribles descendieron en el vacío, y dos figuras aparecieron de repente junto a la pupila mágica suprema. Boom, el aura suprema como el océano, se difundió y envolvió instantáneamente al mundo. Las dos supremes están de nuevo. Las pupilas de Kim Chen se encogieron ligeramente, esta raza demoníaca del abismo era realmente fuerte, solo desde la periferia, aparecieron tres supremes en un instante. Al cambiar a otra raza, me temo que toda la raza no podrá reunir los tres poderes supremos. Aluno mágico supremo, ¿qué está pasando? Los dos señores supremos cayeron, sus ojos en Kim Chen y el maestro de Yuanmo, sus ojos se condensaron. Como el supremo, naturalmente pueden ver lo extraordinario de Kim Chen y el señor de Yuanmo, y sus expresiones no pueden evitar volverse vigilantes por un tiempo. La tribu Yuanmo no se ha encontrado con algo así en muchos años, y alguien se atrevió a romper en su abismo correr salvaje entre los demonios. Yo también acabo de llegar el ojo demonio supremo miró a los guardias de la raza demoníaca abisal alrededor de sus ojos, y dijo con frialdad, sus ojos se posaron en el líder demonio, y lo vio solo que daba un alma, y de repente levantó la mano. ¡Bum! Una fuerza aterradora entre el cielo y la tierra se condensó repentinamente, e innumerables energías demoníacas se reunieron en el líder demonio. En un instante, el cuerpo del líder demonio se condensó rápidamente, y en un momento, se condensó nuevamente. Cuerpo físico. Aunque su cuerpo físico es mucho más débil que su estado original, se ha recuperado entre el 7 y el 80%. Invierte el camino del cielo. Las pupilas de Kim Chen se encogieron de repente. Pudo ver que el golpe anterior del ojo demonio supremo en realidad había revertido el camino celestial entre los cielos y la tierra, causando que la cabeza de la guardia demoníaca llevara el poder del cuerpo anterior a colapsar y dispersarse en los cielos y la tierra. Vuelve de nuevo. Por supuesto, el poder perdido no se puede recuperar por completo, pero mientras se recupere parte de él, junto con la energía demoníaca condensada entre el mundo y la tierra, el cuerpo del líder demoníaco que fue previamente derrotado. Por Kim Chen. Fue restaurado en un instante. Kim Chen miró hacia arriba. Mi corazón es un poco digno. Aunque la potencia suprema puede superar el camino celestial, está solo por encima del camino celestial, y el alumno mágico anterior supremo ha hecho para revertir el camino celestial. Un simple supremo en realidad puede revertir el poder del dao celestial. Esto muestra una cosa, es decir, el dao celestial del demonio en el reino del demonio oscuro eterno está completamente bajo el control del clan demonio del abismo. ¿Cómo puede ser este el camino del cielo? Me temo que ya es una marioneta de la raza demoníaca del abismo. Gracias, maestro ojo mágico supremo. El jefe de la guardia mágica se recuperó físicamente, instantáneamente emocionado y se veía respetuoso y agradecido. Hablemos de eso, ¿qué diablos está pasando? Le dijo fríamente el ojo mágico supremo. Así es el maestro ojos mágicos. Estas dos personas entraron ilegalmente en mi tierra ancestral del demonio del abismo y lucharon duro contra mí. Tres adultos, vinieron bien, y los dos actuaron con valentía y merecieron para morir. También invito a los tres adultos a tomar medidas para castigarse entre sí, con el fin de comportarse como tú. El líder de la guardia mágica gritó bruscamente, mirando los ojos de Kim Chen llenos de ira y malicia. El ojo demonio supremo se volvió para mirar a Kim Chen y al señor del abismo, y dijo con frialdad. Dos, ¿es así? Los dos están invadiendo la tierra de mi antepasado demonio del abismo, yo no. ¿No sabes lo que quieren hacer? Magique y Supreme no hizo ningún movimiento precipitadamente, pero dijo con voz profunda. ¿Intrusión? El señor del demonio abisal se rió, este asiento también es miembro del clan demonio abisal, así que ¿por qué dijiste sobre la intrusión? ¿Eres miembro del demonio abisal? Todos los presentes se sorprendieron. Las pupilas de las tres personas, incluido el ojo demonio supremo, cayeron sobre el señor del abismo. Efectivamente, encontraron el aura del señor del abismo, lo que les dio una sensación muy familiar. Parecía que también eran del abismo del clan demonio, y el aliento del cuerpo del oponente hizo que el reino de los demonios Tiandao se retirara continuamente, y obviamente también era una potencia suprema. Y no sólo porque, después de sentir el aura del señor del abismo, había una leve sensación de miedo en los corazones de los tres, como si el poder del abismo del oponente estuviera muy por encima de ellos. General. ¿Cómo es posible? Este tipo de sentimiento, que sólo han sentido en sus antepasados, e incluso el patriarca supremo de Eclipse, les dio sólo su presión de fuerza, no este tipo de opresión del alma y la sangre. ¿Quién es la otra parte? Los tres Motou Supremes se sorprendieron y fruncieron el ceño. Si la otra parte es realmente un monstruo fuerte del clan abisal Demon, ¿por qué los tres han sido de no he oído hablar de él todavía? El ojo demonio supremo frunció el ceño y dijo con voz profunda. Es ridículo, soy la raza demoníaca suprema, lo he escuchado todo, ¿por qué nunca he oído hablar de un señor? Chicos. Tan valientes, me atreví a fingir ser el señor supremo de la raza demoníaca profunda, tres adultos. Por favor, también decapiten a estas dos personas y descubran sus verdaderas identidades. Los subordinados sospechan que estas dos personas es más probable que sean el ejército justo. El guardia de la raza demoníaca del abismo estalló inmediatamente en ira. Ruidoso. Kinchen frunció el ceño de repente y una luz fría brilló en sus pupilas. Kan. Kinchen agarró la empuñadura de la espada en su mano derecha y de repente movió el pulgar. Una luz de espada invisible cruzó el cielo y la tierra. Tu, el alumno mágico supremo se puso furioso de inmediato, y nunca pensó que Kinchen se atrevería a hacer un movimiento en esta situación, pero era demasiado tarde para hacer un movimiento. Ah. Escuché un grito de repente resonando desde el campo. El cuerpo del líder demonio que acababa de condensar se estalló en pedazos nuevamente, y la energía de la espada que Kinchen condensó ya había perforado la garganta del líder demonio. Mierda. Un estallido de sangre salió disparado. El ojo demonio supremo miró a Kinchen, si lo matas, no te atrevas a quien es tu excelencia, mi raza demoníaca del abismo y tu excelencia nunca morirán. Los otros dos supremos. Poderes la persona también dio un paso hacia adelante, su expresión furiosa y un terrible aliento explotó. Kinchen volvió la cabeza y miró a los tres del ojo mágico supremo, y en un instante, su mano derecha tembló de repente. Mierda. La cabeza del guardia demoníaco voló directamente, con un boom, su alma también fue aniquilada directamente bajo la luz de la espada de Kinchen, y fue directamente destrozada y absorbida por la misteriosa espada oxidada en la mano de Kinchen. En un instante, las almas se han ido. Al ver esta escena, los rostros de los otros guardias demoníacos en el costado se asustaron, uno por uno con incredulidad. Este tipo realmente mató al líder. Además, el líder fue aniquilado abruptamente. Lo más importante es que los tres adultos supremos como Motou Supreme ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar frente a esta persona. Aunque se dice que hay una razón para la apresurada inducción de Motou Supreme, pueden dejar a los tres de Motou Supreme. Los adultos no pudieron responder y la persona frente a ellos definitivamente había alcanzado la fuerza suprema. Kinchen mató al líder de la guardia demoníaca con una espada, e inmediatamente tomó la espada y se puso de pie, dijo fríamente. Cosas que no viven ni mueren, ruidoso, este asiento te ha salvado la vida antes. Ya que tienes que morir, este asiento solo tú puedes perfeccionarlo. Los ojos de Kinchen eran desleñosos, como si hubiera matado a una hormiga. Al ver que Kinchen borró directamente al líder de la guardia demoníaca, las expresiones de ese alumno demonio supremo y los otros dos sagrados supremos se volvieron feos instantáneamente, y en este momento, Kinchen desapareció repentinamente en su lugar. La pupila mágica suprema dijo sombríamente, buscando la muerte. La voz bajó, y de repente se apresuró hacia adelante, y una terrible luz mágica estalló en las pupilas, convirtiéndose en una pieza. De luz. El vórtice negro sumergió directamente a Kinchen. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 4585. El demonio supremo del abismo de la guerra. Boom. El vórtice negro sin fin es como un vasto océano, envolviendo instantáneamente a Kinchen y tragándolo. ¿Estás muerto? Los ojos de los guardias demoníacos del clan demonio del abismo que los rodeaban mostraban entusiasmo. Al mismo tiempo, en el vacío circundante, había un respetable demonio del abismo. Las potencias del clan aparecieron una tras otra, mirándolos. Estas centrales eléctricas, todas ubicadas en la periferia de la tierra ancestral del demonio del abismo, se alarmaron por el movimiento aquí, y Capítulo se apresuró a acercarse por un tiempo. En este momento, al ver a Kinchen ser tragado por el vórtice de luz mágica suprema de la pupila mágica, todas las comisuras de su boca mostraban sonrisas burlonas. Chicos que no saben dónde están, no saben cómo vivir y morir, se atreven a ser salvajes en mi abisal demon race, las pupilas de magia oscura del maestro supremo demon ellos contienen lo último y el poder puro del demonio abisal. El maestro ojo del demonio ha luchado, y no puede moverse ni siquiera bajo la presión del aterrador demonio abisal del maestro demonio. Uh, pero esta persona no es débil, y yo no sé dónde moverme. Aquí, ¿escuchaste eso? La gente a su alrededor dijo que él también es miembro del clan demonio abisal. ¿Por qué nunca lo había visto antes? Quien los antepasados y los patriarcas no están allí ahora, cualquier gato y perro se atreva a venir a mi raza demoníaca abisal. Los ojos de muchas personas de la raza demoníaca abisal parpadearon y surgieron pensamientos en sus mentes, el uno al otro en secreto. Mientras hablaban entre ellos, las otras dos supremas de la raza demoníaca abisal volvieron la cabeza para mirar al señor del demonio abisal por un momento. Porque descubrieron que después de que Kim Chen fue tragado por el vórtice de luz mágica del ojo demonio supremo, el cuerpo del maestro del demonio profundo que vino con Kim Chen no se movió en absoluto, como si no lo hiciera. No me importa que Kim Chen sea atrapado el vórtice de luz está envuelto en general. Algo anda mal. Los corazones de estos dos supremos de Yuan Mozu golpearon de repente y se dieron la vuelta. Boom. Entonces vieron el sonido de una espada resonando repentinamente desde el vórtice negro, el vórtice oscuro que envolvía a Kim Chen repentinamente surgió, y una luz de espada aterradora vino de repente desde allí. Un vórtice negro estalló. Boom. El vórtice negro fue inmediatamente aniquilado. Al mismo tiempo, una figura salió volando del vórtice oscuro con una espada afilada, y de repente atacó al demon light supreme frente a él. Una luz de espada que atravesó el cielo apareció entre el cielo y la tierra, y esta luz de espada llevaba un aliento ilimitado de muerte, como la hoz del dios de la muerte, instantáneamente llegó al frente de la pupila demoníaca. Supremo. Un rastro de ira atravesó las pupilas del ojo mágico supremo, sus manos se estrellaron contra su pecho y una terrible luz mágica brotó de su cuerpo, formando un escudo mágico oscuro frente a él. En este escudo mágico negro de tono circulan runas primitivas, con un poder de formación aterrador, y despertó débilmente el camino celestial de todo el antepasado demonio del abismo, el eterno mundo demoníaco oscuro, y recibió la bendición del camino celestial. Brillo de la carretera, es extremadamente fuerte a primera vista. Sin embargo, al momento siguiente, los ojos de todos estaban redondos. Con un estallido, cuando la terrible espada salvavidas ki cortó el escudo oscuro, todo el escudo de repente hizo un crujido, seguido de un sonido de clic, que innumerables grietas se arrastraron sobre el escudo mágico en un instante. Inmediatamente después, con un boom, todo el escudo mágico estalló en pedazos en un instante, convirtiéndose en polvo y disipándose. El escudo está roto. Un destello de horror atravesó las pupilas del ojo mágico supremo. Es sólo que no esperó a que viniera y reaccionara. Con un grito, la luz de otra espada parpadeó, y de repente apareció frente a los ojos de la púpila mágica suprema nuevamente. La velocidad fue tan rápido que el cabello frío de la púpila mágica suprema se erigió instantáneamente. Rugido. El ojo demonio supremo rugió, sus ojos eran feroces, sus manos estaban de nuevo horizontalmente frente a él, y las líneas mágicas en sus brazos aparecieron, y sus manos parecían para haberse convertido en gigantes salvajes. Como una bestia, incontables venas azules estallaron violentamente, y un aura salvaje aterradora se precipitó fuera. Con un estallido, la luz de la espada de Kim Chen cortó el brazo de la púpila mágica suprema, e instantáneamente dibujó una luz de fuego deslumbrante, y con un estallido, la sangre salpicó el brazo supremo de la púpila mágica, la figura violentamente retrocedió miles de pies, esto estabilizó la figura. Es sólo que ha aparecido una marca de espada profunda en su brazo. Al ver esta escena, los ojos de Kim Chen se entrecerraron levemente. El poder defensivo de esta púpila mágica suprema era tan terrible. En un instante, un aura salvaje se difundió. Sus brazos parecían estar alienados, y sus brazos defendidos en un instante. Se ha mejorado varias veces. De lo contrario, con la espada anterior, aunque Kim Chen no mostró toda su fuerza, fue suficiente para herir seriamente a un supremo ordinario como el rey gigante. Sin embargo, al final, sólo trajo un ligero daño al magique y esupreme. Su excelencia, logró hacerme enojar magique y esupreme, se veía aterrador y soltó un rugido enojado. ¡Bum! Una energía demoníaca infinita y aterradora se eleva de su cuerpo, como el humo de un lobo de esencia, corriendo directamente hacia las nubes, y los cielos y los cielos de este mundo, parecen estar fusionados, toda la persona es como un dios y un demonio descendiendo del mundo. Su digno y digno clan de demonio supremo, a la vista, fue aplastado por Kim Chen con tal espada y resultó herido. Su rostro desapareció instantáneamente y su corazón estaba extremadamente enojado. Son sólo las palabras en su boca las que acaban de caer. Ruidoso. La boca de Kim Chen se dibujó con una mueca de desprecio, su pulgar se levantó de nuevo y, con un golpe, la espada afilada en su mano ya había salido volando de nuevo. Si quieres pelear, ¿qué haces con tantas palabras? Kim Chen no le dio al oponente la oportunidad de respirar, y ya había comenzado de nuevo, y también quería saber cuál era la diferencia entre el supremo de la raza demoníaca del abismo y el supremo de otros carreras fue. Tú el demonio supremo se está volviendo loco, Kim Chen, este tipo, es demasiado descarado. Sin embargo, en este momento, no le importaba tanto. La luz de la espada brilló en el vacío, y en un instante, apareció frente a él. El agudo aliento de la muerte era como el dios lanza, si no puede reaccionar a tiempo, tiene miedo de ser traspasado en el corazón instantáneamente. Buscando la muerte. Esta vez, Magiqueye Supreme no usó su cruceta para bloquear, pero cerró el puño con su mano derecha y dio un puñetazo. Con un estallido, el puño y la espada chocaron, y el escudo del ki del demonio supremo sobre el puño derecho del ojo del demonio supremo se rompió instantáneamente, un estallido de sangre salió disparado y la luz de la espada de Kim Chen también fue instantánea bombardeo. Pero antes de que la pupila mágica pueda recuperarse, las dos luces de espada de capítulo ya han vuelto a disparar. Estoy jodiendo el ojo demonio supremo está a punto de vomitar sangre, la espada de Kim Chen es demasiado rápida, acaba de estallar una luz de espada, capítulo 2 luces de espada vuelven a aparecer. Ni siquiera tuvo tiempo de vomitar, y no tuvo tiempo de prepararse para nada, así que lanzó otro puñetazo. Boom. Jiang Wang y Quan Wang volvieron a romperse. Tan pronto como el ojo mágico supremo estaba a punto de tomar aliento, las tres luces de espada de capítulo ya habían aparecido frente a él nuevamente. Maldita sea el ojo mágico supremo se está volviendo loco, solo puede contener la respiración, su tez está sonrojada y solo puede lanzar otro puñetazo. Capítulo 4586. Paro frecuente. Bum 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 mientras Kim Chen seguía moviendo y apuntando la espada, y una luz de espada se apagó con una espada ligera. El ojo demonio supremo se retira con frecuencia y sigue parando. Después de retroceder cientos de pasos, había un suspiro de hostilidad en sus ojos, un rugido y el poder que sacudía la tierra explotó con su mano derecha para explotar por completo. Espada de Kim Chen. Ligera. Sin embargo, la luz de la espada de Kim Chen parecía ser interminable, con capas de luz de espada constantemente, y la espada de Kim Chen era tan rápida que solo podía parar, y no podía almacenarla en absoluto. Mostrar vigorosamente lo último real moverse. Solo puede defenderse pasivamente, golpeando constantemente, e incluso si golpea, es solo para evitar que la luz de la espada se acerque a su cuerpo, y no puede realizar trucos reales. Kim Chen tiene una rica experiencia de combate. En el momento de la confrontación, ya tenía una ventaja absoluta. Aprovechó el momento de la espada para forzar a la pupila mágica a la desventaja, y fue esto desventaja que Kim Chen captó oportunidad, el alumno mágico supremo estaba directamente en una situación desesperada. Un movimiento descuidado, pierdes todos los juegos. En un corto periodo de tiempo, Black Age Supreme se ha retirado decenas de miles de millas, no solo eso, sino que innumerables marcas de espada han aparecido en su cuerpo, y toda su persona está extremadamente avergonzada, teñida como sangre. Hombre. Estaba asustado y enojado, pero no se atrevió a ser flojo o descuidado, porque la espada de Kim Chen era realmente rápida y fuerte. Si era descuidado, la luz de la espada que Kim Chen mostraba sería sencilla. Cejas. De esta manera, el ojo mágico supremo se retiró y luego retrocedió. En este momento, su puño derecho ya estaba lleno de cicatrices y la herida era profundamente visible. Tal escena hizo que muchas personas de la raza demoníaca del abismo escondidas en el vacío se sorprendieran. El ojo del demonio del maestro supremo está siendo presionado contra él. ¿Cómo puede ser? En el otro lado, los otros dos clan demonio supremo también parecían solemnes, sus ojos llenos de sorpresa, pero no tomaron medidas precipitadamente, solo fijaron sus ojos en el señor del demonio del abismo, pareciendo reflexionar alguna cosa. Sin embargo, mientras los dos meditaban, sus ojos miraban con frecuencia el espíritu de la espada de la muerte de Kim Chen, sus ojos parpadeaban, pensativos. En este momento, el puño derecho de la púpila mágica en la distancia se rompió repentinamente y se rompió directamente. En casi un instante, una espada estaba frente a sus ojos. En este momento de vida o muerte, los ojos del ojo mágico supremo se cerraron lentamente, pero los tres ojos capítulo en el centro de sus cejas de repente se iluminaron con una terrible luz negra. Al momento siguiente, capítulo una luz mágica horrible salió disparada de repente de los tres ojos. Hay una terrible atmósfera de oscuridad en esta luz mágica. Es el poder de la oscuridad. El aliento de la púpila mágica suprema se disparó en un instante. ¡Bum! En el momento en que estalló la luz mágica oscura, la luz de la espada de Kim Chen se hizo añicos. Al ver esta escena, Kim Chen frunció el ceño en la distancia, porque la luz mágica no solo atravesó la luz de la espada frente a la púpila mágica suprema, sino que también atravesó la espada que estaba cortada detrás de Light. De repente lo liberó de la situación de parada frecuente. Kim Chen frunció el ceño levemente, no continuó haciendo un movimiento, pero frunció el ceño en contemplación. Descubrió que el ojo mágico supremo había combinado perfectamente su poder de luz mágica y su poder de oscuridad, y los dos eran muy armoniosos. Lo que preocupó aún más a Kim Chen fue que cuando el demonie supreme mostró el poder de la oscuridad, el Aben Lidao en el abis de Mon Ancestor no lo castigó. Kim Chen miró al cielo con una cara fea. El poder de la oscuridad es un tipo diferente de poder fuera de este universo. Normalmente, no importa dónde se muestre en este universo, será oprimido y condenado por los cielos de este universo. Pero cuando la púpila mágica suprema se usó antes, el Dao celestial en el mundo de los demonios de la oscuridad eterna no lo castigó, y había mucho significado en ello. Puff. Mientras Kim Chen meditaba, el ojo mágico supremo finalmente tuvo la oportunidad de respirar después de explotar el ataque de Kim Chen. Su rostro enrojecido se volvió extremadamente incómodo, abrió la boca y soltó sangre. La figura se detuvo con dificultad. Como si golpeara una barrera vacía detrás de él. Bum. El vasto vacío detrás de Demontong Zizun se rompió directamente y se convirtió en un abismo de vacío. Aunque su cuerpo físico llevaba la luz de la espada de Kim Chen, el vacío detrás de él no podía contenerlo en absoluto. Además, la mano derecha del ojo mágico supremo está temblando en este momento, gotas de sangre gotean de la mano derecha hacia el vacío, y todo el brazo derecho ya está ensangrentado y extremadamente avergonzado. Esta es su arrogante capital frente a este asiento. Kim Chen miró al ojo mágico supremo con burla, con desdén y desprecio en sus ojos. Tú la tez de mágica Ye Supreme es fea, pero tan pronto como pronunció una palabra, otra bocaneada de sangre fue escupida cuando abrió la boca. Vacío, y el vacío ardía directamente. Aunque el demon Ye Supreme rompió el ataque de Kim Chen, ha sido reprimido por Kim Chen durante tanto tiempo y ya se ha lastimado el corazón y los pulmones. Si no realiza el acondicionamiento, teme que el origen se dañará. Su excelencia, es demasiado arrogante. Soy tan arrogante en la raza demoníaca abisal, ¿no tienes miedo de morir? En este momento, las dos supremas de la raza demoníaca abisal que han nunca hablado dio un paso adelante, uno de los supremos entrecerró los ojos y dijo con voz profunda. ¿Buscando la muerte? Kim Chen se burló, el arrogante sin fuerza llama a la muerte, la arrogancia con fuerza es simplemente justo. Un gran tono. El clan supremo demonio resopló con frialdad. ¿Quién es su excelencia? En mi clan demonio, me atrevo a volverme loco así. Lo crea o no, siempre que mi clan demonio dé una orden, puede aniquilar a tu clan. Los ojos de Kim Chen repentinamente estallaron en una luz fría, ¿exterminar el clan? Eh, el que tiene un tono grande es tu señor. Aunque el clan Yuanmo es fuerte, solo está en este universo, y realmente quiere ser colocado en el universo. Pero una gota en el océano, nada más que las hormigas. Las pupilas de los dos seres supremos se encogieron, ¿qué quieres decir con su excelencia? Kim Chen continuó riendo, ¿qué quieres decir? Significa literalmente, una fuerza que no tiene desapego también es arrogante frente a mi clan. A decir verdad, este asiento viene a tu clan de demonios del abismo hoy para buscar justicia. Si tu clan de demonios del abismo no te hace justicia hoy, aniquilarás tu carrera de demonios del abismo presuntuoso. El ojo mágico supremo rugió. Después de este momento de acondicionamiento, el aura en su cuerpo se ha recuperado 7 u 88. La presión y los golpes de Kim Chen antes lo han puesto extremadamente molesto, y ahora escucho Kim Chen era tan arrogante y arrogante que finalmente no pudo contenerse más. ¡Bum! Una ráfaga de oscuridad del cuerpo de la pupila mágica supremo se elevó hacia el cielo, y el poder de la oscuridad lo impregnó, haciendo que su poder se disparara en un instante y se duplicara, y de repente golpeó a Kim Chen. ¡Bum! Con un puñetazo, el cielo se derrumbó. El vacío frente al demonio supreme no pudo soportar su poder en absoluto, se rompió directamente, y estaba completamente enojado. El origen está ardiendo, combinado con el poder de la oscuridad, para lanzar una tradición sobre Kim Chen. El puño aterrador se convierte en un mar, cubriendo a Kim Chen por completo. El tono de Kim Chen se convierte instantáneamente en se volvió frío. El poder de la oscuridad, lo más molesto en mi vida es el poder de la oscuridad. Capítulo 4587. Anciano corazón demonio. ¡Fuera! Rugió Kim Chen. Esta vez, no sólo usó su mano izquierda para abrir la vaina, sino que puso su mano derecha en la vaina, de repente saca con una espada. Se envían diez mil espadas juntas. La espada fue sacada, y retumbando, hubo innumerables luces de espada en el vacío por un instante. Las densas luces de espada llevaron el aliento de la muerte, ooooh, espíritu fantasmal, y todos los monstruos presentes. La gente de la tribu estaba conmocionada por este terrible aire de muerte, como si vieran un reino de muerte. ¿Qué poder es este? A muchos demonios profundos se les abren los ojos y se les absorbe la mente. Se sienten fríos, como si hubieran entrado en un purgatorio sin fin en un instante, ¡Bum! La energía de la espada de la muerte explotó, y la luz del puño oscuro explotada por la pupila mágica suprema fue perforada por miles de energía de espada en un instante, y el corte se fragmentó, e innumerables luces de espada eran como un largo río. Que instantáneamente aplastó a la pupila mágica suprema. ¡Bum! 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 Una figura en el vacío directamente se retiró violentamente. Esta figura es exactamente esa pupila mágica suprema. Cuando el ojo mágico supremo se detuvo, su túnica se había hecho jirones. ¡Mierda! Un rastro de sangre también escapó de la pupila mágica en el centro de la ceja, y el cuerpo no se estaba desintegrando a una velocidad visible a simple vista, un poco de colapso, y finalmente con un estallido, estaba completamente destrozado. Su cuerpo está roto, sólo queda su alma. Al ver esta escena, las expresiones de todos en el campo cambiaron repentinamente. El ojo demonio supremo también estaba estupefacto y miró a Qin Chen con incredulidad. Tú antes de terminar sus palabras, Qin Chen desapareció repentinamente en su lugar. Al momento siguiente, Qin Chen estaba en su cuerpo la forma apareció frente a la pupila mágica, y una espada afilada apareció directamente frente a la pupila mágica. El rostro del alumno mágico supremo, que ya es un cuerpo de alma, cambió drásticamente. Echó un vistazo hacia adelante con su mano derecha y luego la agarró de repente. Por un momento, un poderoso poder del alma brotó de su palma. Defiende con el poderoso poder del alma. Llega la espada. ¡Mierda! En los ojos horrorizados de todos, la espada penetró directamente en la palma de Moton Supremo. Al momento siguiente, la espada afilada en la mano de Qin Chen ya había bloqueado el origen del alma en el centro de las cejas de Moton Supremo. Cuando lo envió a la ligera, podría aniquilar instantáneamente el alma de Demonelle Supreme. Todos están en shock. Los ojos del ojo mágico supremo están bien abiertos, y están llenos de increíbles, esto no esperaba ser derrotado por las dos espadas de Qin Chen. No, debería decirse que las dos espadas lo mataron en un segundo. Si Qin Chen está dispuesto ahora, puede ser directamente asesinado por una sola entrega. ¿Cómo podría ser esto posible? Estaba claro que este tipo no era mucho más fuerte que él antes. En la distancia, los ojos de los otros dos demonios supremo las carreras también fueron increíbles. Sin mencionar que las dos personas en este momento también están un poco asustadas. Están al mismo nivel que Motou Supreme, y Motou Supreme casi fue asesinado por dos espadas. Dos espadas. Alto. En este momento, no importa cuán nerviosos y conmocionados estén los dos corazones supremos, nunca deben permitir que la pupila mágica suprema sea decapitada por Qin Chen aquí. Los dos gritos supremos y se apresuraron hacia adelante para detener a Qin. Polvo. Pero simplemente se movieron. ¡Bum! De repente, un terrible monstruo abisal fue reprimido aquí, y el maestro del abismo atacó. Él levantó la mano de repente, entre el cielo y la tierra, innumerables poderes abisales se reunieron locamente hacia su mano derecha, y los aterradores poderes de los monstruos abisales se convirtieron en una jaula negra hacia los dos grandes monstruos abisales. El clan supremo fue reprimido en un instante. ¿Qué? Los dos monstruos supremos del clan abisal parecían furiosos, levantaron las manos y resistieron violentamente. Con un boom, los tres poderes aterradores del abismo chocaron, y los dos monstruos primordiales se sintieron como si hubieran destruido cientos de millones de estrellas mágicas primordiales, y no estaban enfrentando ningún ataque en absoluto. Pedazo de cielo, un pedazo de cielo de esta abismal tierra demoníaca. Puff. Las dos supremas del clan demonio del gran abismo fueron instantáneamente destruidas por esta fuerza, lanzando una bocanada de sangre, su rostro pálido y su aliento marchito. Uno por uno miró al señor del demonio del abismo con horror. El cuerpo siempre está oscuro. Un pensamiento vino a los dos, y sus expresiones fueron extremadamente conmocionadas. Porque podían ver, la razón por la que el señor del abismo pudo reprimirlos con un movimiento no se basó en su propia fuerza, sino porque el oponente había movilizado el camino celestial de este ancestro demonio del abismo. Abisdemon Ancestral Land estaba completamente integrado consigo mismo y se fusionó con su propio poder. Originalmente, ellos también podían hacerlo. Pero frente a esta persona, cuando el poder de esta persona se difunda, instantáneamente serán repelidos por el camino celestial de la tierra ancestral del demonio del abismo, como si la otra parte fuera un miembro del demonio del abismo. Clan, y ellos son solo forasteros. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué puedo provocar el camino de mi raza demoníaca del abismo? Dijeron en silencio las dos razas demoníacas del gran abismo supremo. Este tipo de sentimiento, a excepción de los ancestros, nunca les ha sido transmitido por otros miembros de la tribu abisal Demon. Dije hace mucho tiempo que también soy miembro del clan demonio abisal, ¿no lo crees tú mismo? El señor del demonio abisal resopló con frialdad. ¿Y en este momento su excelencia son mis demonios profundos? ¿Por qué nunca ha oído hablar de ellos? ¡Bum! En el vacío sin fin, una voz fría sonó de repente, y una figura salió lentamente de entre las innumerables estrellas mágicas en las profundidades de la tierra de los ancestros demoníacos del abismo. Esta figura es tan majestuosa como un dios y un demonio. Con cada paso que da, el poder de toda la tierra ancestral del demonio del abismo es atraído por él, y el vacío tiembla violentamente bajo los pasos. El Der Demoneart. Al ver a esta persona, las dos razas supremas de demonios del abismo en el campo lo saludaron apresuradamente y respetuosamente. ¡Bum! El aura suprema aterradora está impregnada. Una vez que esta persona aparece, es como la única en este mundo, suprimiendo el poder de todas las personas fuertes presentes. Supremo a medio plazo. Kim Chen entrecerró los ojos. El aura suprema de esta persona es extremadamente rica y casi indestructible. Comparada con la suprema ordinaria, es mucho más aterradora, y es claramente una suprema de mediano plazo. Estas personas poderosas no son de ninguna manera el supremo que sólo se ha abierto paso en los últimos años, deben haber sido el poder supremo en la antigüedad, y han estado practicando durante cientos de millones de años, y han ya elevado su nivel de cultivo a uno extremadamente aterrador. Hasta el punto, él es el veterano fuerte en el supremo. ¿Corazón de demonio anciano? Al ver a la persona entrante, un leve significado brilló en los ojos del señor del abismo. Inesperadamente, el corazón de demonio anciano ha alcanzado este nivel. El punto, parece que el anciano Moxin ha obtenido una gran cantidad de recursos a lo largo de los años. Desafortunadamente, si esta constelación recuerda correctamente, el anciano Moxin debería haber atravesado la supremacía antes del calendario Juan del Dios Demonio, en la estrella de la cueva del demonio. En ese momento, obtuve el gran avance desde la época de la antigua tienda de demonios. Han pasado muchos años, mi raza de demonios avisales ha luchado contra miles de razas, y los recursos obtenidos son infinitos, pero el demonio mayor el corazón nunca ha atravesado el reino supremo de la etapa tardía. El potencial de la vida está agotado, me temo que sólo puede detenerse así. Dijo el señor del abismo a la ligera. Tan pronto como se hizo esta declaración, las pupilas del elder Moxin se encogieron, y sus pupilas repentinamente estallaron en luz. Los tres grandes maestros, incluido el alumno mágico, también se sorprendieron. ¿Cómo supo el oponente cómo el anciano del corazón de demonio se abrió paso? ¿Cuándo se abrió paso? Capítulo 4588. Hermano nigromante. ¿Quién eres? ¿Por qué conoces este secreto? El anciano del corazón demoníaco miró al señor del abismo con una expresión de asombro, y hubo un ojo profundo en sus pupilas. El estallido de luz estalló, alarmando los alrededores. Porque su oportunidad de atravesar el supremo es un secreto. En la antigüedad, el clan Yuanmo no era tan fuerte como ahora, capaz de controlar la mitad del universo. No es fácil para los discípulos del clan romper el reino de lo supremo, porque un supremo necesita consumir demasiados recursos. Y su corazón demoníaco era uno de los muchos medios pasos supremos del clan Yuanmo en ese entonces, y debido a su talento, no obtuvo un fuerte apoyo del alto nivel del clan Yuanmo, quería abrirse paso hasta el supremo muy alto, solo puedo esperar a que los recursos se pongan en cola para él. ¿Pero qué tan difícil es clasificarlo? En aquel entonces, el clan Yuanmo se desarrolló en secreto, con la intención de destruir al clan humano, y ha estado cultivando al arrogante de alto nivel. Si espera recursos para clasificarse a sí mismo con su talento, me temo que la azucena estará fría. Por lo tanto, usé la relación para obtener una oportunidad, una oportunidad de entrar en la estrella mágica de la cueva. La estrella de la cueva del demonio es un reino ultra secreto en el mundo de los demonios. Es peligroso, nueve muertes en la vida, pero contiene muchos tesoros antiguos del mundo de los demonios, y accidentalmente irrumpió en un antiguo tesoro de demonios en el Demon World con la herencia en la antigua tienda de magia, rompió el reino supremo de un solo golpe. Con esto, se convirtió en un miembro de alto nivel de la bisal Demon Race, superando a muchas Demon Race Tiangiao cuyos talentos aún están por encima de él. Este asunto siempre ha sido su orgullo, pero también es un secreto entre el clan Demonio del Abismo. Excepto por los miembros de alto nivel del clan Demonio del Abismo y Tiangiao, la mayoría de la gente no conoce este secreto en todo. Dijo que no estaba conmocionado en su corazón. ¿Cuál es este secreto? El señor del demonio profundo se rió, no sólo sabes que eres el supremo que rompió con el antiguo tesoro del demonio, sino también que lo que está contenido en el antiguo demonio tesoro es el Sutra del Corazón de un anciano demonio de corazón fuerte en mi mundo de demonios y su poder original. Estás usando el poder original del oponente para templar tu cuerpo y entrar en lo supremo de una sola vez. Los tres supremos, incluido el alumno mágico supremo en el campo, cada uno mostró una expresión de sorpresa, y cada alumno se encogió de repente. Porque sólo saben que el anciano demoniar, atravesó al supremo para obtener el tesoro en demon cabe estar, pero no conocen los detalles. ¿Cómo lo supo la persona frente a él? En cuanto a los otros miembros poderosos de la raza demoníaca abisal, sus expresiones también están sorprendidas. El anciano del Corazón Demonio entrecerró los ojos y su corazón se estremeció salvajemente, este secreto sólo lo conocen los miembros de alto nivel del Clan Demonio Joan en ese entonces. ¿Cómo lo supo este tipo? ¿Su excelencia quién es? El anciano del Corazón Demonio gritó y dio un paso adelante, retumbando, un terrible aliento barrió el mundo, y los cielos de todo el reino de los demonios del abismo se inspiraron instantáneamente y aplastado. Baja. ¡Bum! Vi las innumerables reglas del cielo, como un largo río, surgiendo y surgiendo locamente entre el cielo y la tierra, y al instante me acerqué al señor del abismo. Esto está tratando de usar el poder del cielo para probar al señor del demonio del abismo. El señor del abismo está tranquilo, y no le importa. En su cuerpo, sólo hay un origen puro y puro del abismo que se eleva hacia el cielo. Este poder puro y puro del abismo está impregnando, y esas supresiones están sobre él. El poder del Dao Celestial del Clan Demonio Abisal en su cuerpo era como una brisa y lluvia primaverales, desapareciendo por un momento. No lo intentes, dije que soy miembro del Clan Demonio del Abismo y te mentiré. El señor del abismo se burló. En este reino de los demonios de la oscuridad eterna, ¿quién se atreve pretender ser el demonio del abismo? Gente del clan, ¿no está buscando la muerte? Al ver esto, las pupilas del anciano corazón demonio se encogieron, y él ya lo sintió. El poder del abismo en el Loro Fabis Demon es extremadamente puro, incluso en él. Arriba. Incluso el camino celestial del eterno diablo oscuro no pudo reprimirlo. Si no fueras del Clan Yuanmo, no podrías hacer esto en absoluto. Anciano corazón de demonio frunció el ceño y resopló con frialdad, ya que soy miembro del Clan Demonio Profundo, ¿por qué su excelencia mató en mi reino de los demonios oscuros eternos? El señor del Demonio Profundo negó con la cabeza. Sacudiendo la cabeza, dijo con indiferencia. En primer lugar, no soy yo quien mata en el reino del demonio oscuro eterno, sino este hermano nigromante. En segundo lugar, el hermano nigromante no hizo cualquier asesinato, era nuestro. La gente primero atacaba al hermano nigromante y seguía siendo arrogante, y esto provoca que el hermano nigromante se defienda. Además, no fue más que la muerte de un ser celestial pináculo. El Dermoxin lo miró condensada. ¿Sólo uno de los dioses cumbre murió? Es ridículo, cualquiera de las potencias de su raza demoníaca abisal es el cuerpo de una hija, ¿cómo pudo morir aquí sin razón? El anciano del corazón demonio resopló con frialdad, miró el vacío del alma, Kim Chen señaló al ojo del demonio supremo con una espada afilada y dijo fríamente. ¿Qué pasa con el ojo del demonio supremo? Él. El señor del demonio del abismo miró a Moton Cizun y dijo con frialdad. Soy un idiota, no quiero morir. Tu Moton Cizun se enojó, solo pensando moviéndose, justo en este momento, el poder del alma en su cuerpo fue aniquilado instantáneamente bajo el asombro del fuerte aliento de espada de Kim Chen, y estaba tan asustado que no se atrevió para mover. El señor del demonio abisal dijo. ¿Qué soy yo? ¿No eres un idiota? Todos dijiste que eres tu propia persona. Tienes que luchar por la muerte, provocar al nigromante y mostrar la poder de las tinieblas, sé por lo que acaba de pasar el hermano nigromante. Lo que más odia ahora es la gente de la raza oscura. Las palabras del señor del abismo tenían mucho significado, que hizo que las pupilas del anciano demoneart se encogieran repentinamente. ¿Hermano nigromante? El anciano corazón demonio miró fríamente al señor del demonio del abismo. ¿Quién es esta persona? El señor del demonio del abismo dijo a la ligera. Hermano nigromante la identidad de demoneart no es trivial. El anciano Moxin quiere hacer preguntas aquí. El anciano Moxin no pudo evitar mirar a su alrededor y vio que ya había muchos miembros del demonio del abismo en el cielo circundante. Secretamente velar por allí. De repente dijo con voz profunda. Entonces ven conmigo, es solo que la pupila mágica es suprema. El demonio del señor del abismo le dijo inmediatamente a Qin Chen. Hermano nigromante, véndeme una cara. Deja ir a esta persona. ¿Quién? Qin Chen se puso de pie con su espada, ojos indiferentes, e instantáneamente regresó al señor del abismo, y dijo con frialdad. Ya que el hermano Tian Yuan ha hablado, este asiento le dará una cara al hermano Tian Yuan, pero si esto persona si te atreves a enfurecer a este asiento, no importa quien venga a interceder, este asiento lo matará. El alumno mágico supremo estaba tan avergonzado que dijo enojado. Un, si no hubiera sido descuidado antes, ¿cómo podría cállate? El anciano del corazón demonio le gritó al demonio supreme. Las cosas vergonzosas todavía se están usando aquí, ustedes dos, no traigan al demonio supreme para recuperarse. Anciano, tú las dos expresiones supremas restantes están un poco preocupadas, por temor a que el anciano Moxin se encuentre solo con algún accidente. No te preocupes, esta es la tierra ancestral de mi abisal demon race. Eh, este anciano estará bien, no se apresure. Sí. Los dos supremos se fueron rápidamente con el vacío del alma suprema de la púpila mágica. Capítulo 4589. El palacio de las penas. El Der Demoneart luego dijo a Kim Chen y al señor de Yuan Demon. Dos, por favor vengan conmigo. El Der Demoneart tampoco los mira. Lidere el camino usted mismo. Hermano nigromante, vámonos. El señor del abismo le dijo a Kim Chen, Kim Chen asintió, y los dos inmediatamente siguieron al anciano Moxin y se fueron instantáneamente. Los otros miembros del demonio abisal en el campo estaban hablando y se dispersaron. Vaya. En el cielo, tres serpentinas se mueven entre las estrellas mágicas. Se puede ver que los tres se acercan constantemente al área central de la tierra ancestral de la raza demoníaca del abismo. Cuanto más profundo vayas, más podrás sentir el poder aterrador de los monstruos en los cielos y la tierra, como una gran montaña, presionando ferozmente sobre el cuerpo de Kim Chen. Hay poco polvo, debes tener cuidado en el mundo caótico, el señor demonio de todo espíritu y otros dijeron nerviosamente. Aquí está la tierra ancestral de la raza demoníaca, el lugar más aterrador y central de todo el reino de los demonios. ¿De qué tienes miedo? Mi antepasado te llevará a matar directamente, dijo Hongwan Zulong con los labios. Antes de entrar, siempre le recordaba a Kim Chen, pero después de entrar en la tierra ancestral del demonio Yuan, se sintió aliviado y tenía un gran problema para matarlo. Algunos pueden estar seguros, en esta tierra de ancestros demoníacos del abismo, no dejaré que el maestro sufra ningún daño, dijo el maestro del demonio del abismo a través de una transmisión de voz. HMPH, pequeño diablo, si te atreves a dejar que Kim Chen haga algo, el antepasado te matará. Hongwan Zulong resopló con frialdad. Mientras hablaban, los dos ya llegaron frente a un magnífico salón. Este es un gran salón suspendido entre las estrellas mágicas. Todo el cuerpo está completamente negro. Está hecho de una piedra mágica especial. Cuando se acerca, exuda una energía mágica terrible e infinita. Dos personas, aquí estamos. En la puerta de este salón, el anciano Moxin se puso de pie y dijo a la ligera. Anciano Demonear, ¿qué me trajiste a este salón de castigos? ¿Por qué, quieres venir a un juicio entre clanes? Dijo de repente el señor del abismo demonio a la ligera. Las pupilas de el derdemonear de repente se encogieron, y miró profundamente al señor del demonio del abismo. ¿Esta persona realmente puede reconocer el salón de castigo de su abisal demon race? Me temo que de hecho es lo mismo que la gente de Yuanmo. Solo, porque es un hombre tan fuerte, nunca había oído hablar de un hombre tan fuerte en el clan. Estaba desconcertado, pero el anciano Moxin dijo con indiferencia. Los dos vinieron a mi clan demonio abisal, con máscaras y sin mostrar sus verdaderos colores. Verifícalo. ¿Están los dos asustados? El señor del demonio del abismo dijo a la ligera. ¿Miedo? Anciano corazón demonio, no uses tácticas radicales. Te diré tu identidad más tarde. No importa, la sala de castigos está a cargo. El castigo de mi carrera demoníaca abisal es bastante justo. Si puede ser verificado por el salón penal, puedes disipar tus dudas sobre el anciano corazón demonio. Si este asiento no es incorrecto, los ancianos de la prisión de nuestra familia ya ha llegado. Lidera el camino. Los ojos del anciano corazón demonio se condensaron. Ya ha visto que la persona frente a él realmente conoce muy bien la situación de su clan demonio del abismo. Definitivamente es un conocedor, y no es fácil para los forasteros saberlo. Ya que su excelencia va a decir algo tarde o temprano, ¿por qué no decírselo a este anciano para que pueda estar mentalmente preparado? En mi clan demonio abisal, nunca había oído hablar de una persona así, ¿podría ser dos? ¿Cuál es la razón de esta vergüenza? Las palabras del anciano demoniarte eran provocativas en la tentación. Después de mucho tiempo, el anciano Moxin no recibió una palabra de respuesta. Volvió la mirada hacia un lado, pero descubrió que los rostros y ojos del señor del demonio del abismo y Qin Chen estaban tan fríos como el hielo, sus ojos oscuros miraban hacia adelante y no se volvían ni la mitad hacia él, ignorando por completo lo que le dijeron. Parece estar diciéndole que no merece dejarlos responder. El anciano del clan Yuanmo, el de alto nivel en el clan, el supremo a medio plazo, la persona real es la persona de poder real, ¿no es digno? El élder Moxin volvió los ojos hacia atrás, no enojado, y dejó de hablar, pero una luz fría brilló en sus ojos. Ha sido tan ignorado desde que se abrió paso hacia el supremo. Aquí. Después de un largo y deprimente silencio, el anciano Moxin se detuvo ante una enorme puerta mágica. No se dio la vuelta, enfrentándose al señor del demonio del abismo y Qin Chen Dao. Si pasas esta puerta, serás el salón de penalizaciones. Varios ancianos de penalización de mi carrera demoníaca abisal ya están esperando allí. Por favor, por favor. Brillante. Con un brillo rúnico, sigue adelante y entra por la puerta mágica. El señor del demonio abisal dio un paso y se acercó, una luz negra salió disparada de repente desde la puerta del demonio, formando una barrera oscura. El aliento oscuro liberado en la barrera era tan tiránico que desesperaba a la gente. Enfrente está el salón de penalizaciones. Es el lugar central del clan demonio abisal que controla el castigo del clan demonio abisal. Todos los miembros del clan que sean castigados en el clan serán detenidos aquí. Y saber. Incluso si es el máximo supremo, es imposible abrirse paso en poco tiempo. Oh. Dentro de la puerta del demonio, el anciano corazón de demonio volvió a los ojos, como si acabara de recordar algo, y dijo con una sonrisa. Casi lo olvido, la sala de castigo solo tiene el poder de mi profundo origen del clan demoníaco. Las personas de alto nivel pueden entrar, de lo contrario serán bloqueadas por la barrera. Sin embargo, dado que su excelencia es miembro de mi raza demoníaca abisal y su identidad es tan misteriosa, debe ser el poder original de mi raza demoníaca abisal. Presumiblemente no necesito que la abra para ti en absoluto. Las comisuras de la boca del anciano del corazón demonio esbozan una sonrisa están llenas de provocaciones manifiestas y un toque de ironía. O es una venganza por su ignorancia anterior. Después de todo, nadie se ha atrevido a despreciar al viejo corazón de demonio. Sin embargo, el rostro del señor del abismo no mostraba la ira o la tristeza que esperaba, e incluso los ojos y las cejas no estaban turbulentos. Dio un paso hacia adelante, levantó la palma y extendió un dedo al azar, haciendo un eufemismo hacia adelante. Puff. Con un sonido suave, los dedos del señor del abismo tocaron directamente la barrera de brillo oscuro, y una fuerza invisible se extendió. Los dedos del señor del abismo parecían no estar obstruidos, e inmediatamente traspasó adentro. A través de la barrera oscura, atravesando, como si llevara papel blanco. ¿Qué? En ese momento, las pupilas del anciano Moxin parecían haber sido perforadas por una espina venenosa, y se redujeron al tamaño de un ojo de aguja en un instante. El supremo de mediano plazo, el mayor del clan Yuanmo, en este mundo, hay muy pocas cosas que puedan hacer que se mueva un poco, pero en este momento, claramente siente la conmoción de su corazón y alma. Al mismo tiempo. Haga click. Un relincho extremadamente penetrante, casi gimiendo sonó, y una fuerza invisible se extendió sobre el señor del abismo, y la barrera oscura irradió innumerables de los dedos del señor del abismo. El camino se agrietó, y luego estallaron pedazos. ¡Bum! Esta es una barrera construida por el poderoso poder perseguidor de los demonios abisales. El poder que contiene es lo suficientemente grande como para destruir el mundo. Cuando colapsa, el espacio circundante colapsa locamente en el violento vórtice oscuro. El sonido de la vibración de la formación duró unas cuantas respiraciones antes de finalmente disiparse. En la oscura tormenta que duró mucho tiempo, el señor del abismo estaba impecable, e incluso la punta de su cabello no se levantó en absoluto. Hermano nigromante, vámonos. Ante la completa congelación del anciano corazón demonio, el señor del demonio profundo retrajo sus dedos ligeramente, con un toque de ironía en su rostro. Riendo, dijo con una leve sonrisa a Kim Chen, entrando en él, muy cómodo. Recuerda, lo estás escuchando en Maosama, audionovelas. Capítulo 4590. 10.000 demonios. Kim Chen sonrió levemente y siguió al señor del abismo hacia la sala de penalización. Ambos son muy altos y rectos, como una jabalina, sus auras se precipitan hacia el cielo, como si la barrera ante ellos no hubiera dañado su estado de ánimo en lo más mínimo. Después de que los dos entraron en la sala de penalización, el señor del abismo condensó su respiración y golpeó, y la barrera oscura originalmente rota, se condensó una vez más en una película invisible sobre la puerta de la sala de penalización. Si es una barrera reunida por el mismo poder supremo en otros reinos, el señor del abismo no puede romperla a menos que use toda su fuerza. La barrera de la sala de penas es incluso el nivel supremo de mitad de periodo. Los ancianos del clan Yuanmo pueden detenerlo. Pero en este mundo de demonios, la barrera de la sala de penales es una broma para él. Debido a que una vez fue el heredero del clan Yuanmo, en términos humanos, es el príncipe de Dongon. Aunque no ha regresado al reino de los demonios durante muchos años, es imposible que todas las fuerzas del reino de los demonios de la oscuridad eterna puedan detenerlo. En términos de linaje y pureza original, el señor del abismo está incluso por encima del eclipse supremo. Es sólo que todo lo que hizo el señor del abismo cayó en los ojos del anciano corazón demonio, pero fue como un trueno. Entrecerró los ojos y su corazón palpitó. ¿Cómo es posible? Sin embargo, el Der Demone Ark también era la principal potencia del abis demon clan. Pronto, el color rígido de su rostro fue rápidamente borrado por él, sus ojos cambiaron ligeramente y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Así que lo dije antes, no debo necesitar que abra la barrera por ti. Después de todo, eres un miembro de mi tribu demonio abisal. Esta barrera nunca puede detenerte no parece sorprendido, pero cuando habla, la comisura de su boca es. El arco que sostenía la leve sonrisa tiembla levemente, pareciendo temblar. Qué terrible es la fuerza de esta barrera, el anciano Moxin no podría ser más consciente de ello. No hables de él, incluso los ancianos del castigo y otros que tienen un estatus más alto que él difícilmente pueden abrirse paso en poco tiempo. A menos que haya una base de cultivo de nivel supremo posterior. Y la persona misteriosa frente a él simplemente tocó su dedo. Y sus dedos, todo su cuerpo, apenas sienten fluctuaciones de la fuente mágica. La vigilancia, la especulación y el ridículo en el corazón del anciano Demonear, se sorprendieron y se desintegraron en un instante, sólo la conmoción y el horror que nunca se habían visto en esta vida. Un dedo rompe la barrera del guardián de la sala de penalización, este es un poder que no debería existir en absoluto. Además, la acción previa del señor del abismo incitando al dao celestial del reino del demonio oscuro eterno hizo temblar el corazón del corazón del demonio. ¿Es la persona frente a él realmente la figura central de sus demonios profundos? No es sólo él quien se sorprende. En este momento, en las profundidades de la sala de penales, en un vacío oscuro, en el trono estrellado circundante, varias figuras emergieron lentamente. Todas estas personas exudan terribles palpitaciones del corazón. Obviamente, todas son potencias de nivel supremo. Es el anciano castigador del clan demonio del abismo, quien está a cargo de muchas de las leyes de castigo del clan demonio del abismo. Raza humana, hay equipos de aplicación de la ley de la ciudad aliados. Y la demon race, está el abis demon race penalty hall. Su poder es tan grande que puede manejar el castigo de muchas razas bajo demon race. Tiene un nombre prestigioso en todo el universo. En este momento, los ancianos de pena extrema de esta sala de castigos, después de ver las acciones del señor del abismo, se pusieron de pie en estado de shock uno por uno, y su estatura se sorprendió. Esto es increíble, dijo un anciano con voz profunda, con los ojos muy abiertos. El anciano del corazón demonio envió un mensaje antes, que un extraño irrumpió en mi reino del demonio oscuro eterno, pero extrañamente con el poder original de mi clan demonio del abismo, pensé que alguien pretendía ser mi clan de demonio del abismo. Gente, ahora parece, esta persona tiene miedo de lo extraordinario. Un dedo atravesó la barrera protectora del palacio penal, y Angong, me temo que no puedes hacerlo, ¿verdad? Yo. Castigo, me miras demasiado, y mucho menos a mí, en mi clan, a excepción de los antepasados, incluso el patriarca, me temo que no puedo hacerlo. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué nunca antes lo había visto en el clan? ¿Eso es todo, ni siquiera has oído hablar de eso? Es raro, es raro. ¿Le gustaría enviar un mensaje para preguntar a los antepasados? ¿Y el patriarca? No te preocupes, echemos un vistazo, si molesto precipitadamente a los ancestros, me temo que será difícil escapar del castigo, y aunque estas dos personas son especiales, no parecen tener un aura fuerte. Espera a que vengan aquí. Naturalmente conoceré sus identidades cuando espere. Entonces sigue mirando y deja que el anciano Moxin se los lleve de la matriz de los 10.000 demonios. ¿Qué? ¿Ir a la matriz de los 10.000 demonios? Mi penalty hall se usa especialmente para castigar al supremo poderoso. Si esta persona es de hecho una figura importante de mi clan demonio abisal, me temo que le causará algún daño. No te preocupes, no habrá nada de malo con el anciano del corazón demonio liderando el camino, y la matriz de los 10.000 demonios también puede probar a esta persona nuevamente. Una serie de sonidos impactantes resonaron en este salón del cielo estrellado durante mucho tiempo. En ese momento, en el salón de penales, el anciano del corazón demonio trajo a Kim Chen y al demonio señor del abismo para seguir adelante. Los tres avanzaron lentamente, y caminaron directamente a las profundidades del enorme palacio frente a ellos que liberó el gran poder de los cielos. Después de atravesar el pesado pasillo, un vacío de tono negro apareció frente a los tres. En ese vacío de tono negro, había innumerables estrellas mágicas extremadamente aterradoras suspendidas. Todas estas estrellas mágicas exudan el poder del demonio profundo que es palpitante, simbolizando el poder del demonio profundo con muchas reglas diferentes en el reino del demonio oscuro eterno. Cuando el señor del demonio abisal se acercó, todas las estrellas demoníacas silenciosas se despertaron repentinamente, liberando el rico brillo negro de su debut y emitiendo ráfagas de aura aterradora de luz demoníaca, unidas instantáneamente. Todo el vacío parecía haber caído en el purgatorio sin límites por un instante. Esta es la gran variedad de demonios en mi sala de penalización. Detrás de él, el élder Moxin dijo a la ligera. Si no hay un liderazgo de alto nivel en mi sala de penalización, aquellos que tratar de entrar en la gran variedad sin autorización definitivamente sufrió antes de terminar sus palabras, vio que el señor del demonio abisal se había acercado directamente y entró en la matriz de los diez mil demonios. Bum bum bum. El sonido de la ira demoníaca sin límites resonó en el cielo, y todas las estrellas mágicas en el cielo estallaron con luces negras, y el poder mágico oscuro que surgía era como una masa fundida negra hirviendo, la inflamación es generalizada. El poder de la matriz de los diez mil demonios es la reunión del poder original de innumerables demonios en todo el reino de los demonios, y luego lo organizan los antepasados. Los que viven son a menudo las principales potencias de los demonios. Y el papel de esta gran variedad de demonios es hacer imposible que incluso los demonios más fuertes escapen de los grilletes de la sala de penalización, y su poder se puede imaginar, incluso el último supremo de los otros demonios. Intervenga precipitadamente, una vez que estalle, definitivamente sufrirá. Tan pronto como dos palabras brillaron en el corazón del anciano que buscaba la muerte, sus ojos se agrandaron de repente. En un instante, la luz mágica liberada por la estrella mágica en el cielo dejó de hervir, e incluso el rugido que hizo temblar el cielo desapareció por completo. ¿Qué? Los ojos del anciano corazón demonio se abrieron, sus pupilas se contrajeron y las palabras que estaba a punto de exportar se atascaron en su garganta. Una escena aún más aterradora siguió.